Ahora cuenten hasta quince y empiezan. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Hola a todos, aquí estamos transmitiendo en nuestra segunda transmisión desde el área y carrera de política social. Hoy los estamos invitando a un panel que tiene como tema o nos propone trabajar sobre la capacidad de protección que tiene el sistema de seguridad social. Y para eso tenemos dos objetivos articulados. Uno es retomar el conocimiento construido en el área de política social sobre estas cuestiones. Y particularmente a través de un conjunto de trabajos centrados en estudiar la capacidad de protección social del sistema de seguridad social. A través de las investigaciones del equipo dirigido por Claudia Danani y Susana Gince de nuestra área. Que viene desarrollando un conjunto justamente de investigaciones centradas en el sistema de seguridad social. Y particularmente atendiendo a dos de sus componentes. Y que han ido desplegándose estudiando las transformaciones y las características de la cobertura del sistema desde los años 90 hasta el 2015. En un conjunto de tres trabajos sobre protecciones y protecciones del sistema de seguridad social. Y hoy estamos justamente presentando el tercero de esos trabajos, de esos libros. Coordinados por Claudia Danani y Susana Gince. Y justamente justamente la seguridad social en el nivel territorial entre el 2003 y el 2015. Que contiene un conjunto de investigaciones de las investigadoras y los investigadores. Y junto con esto queremos interpelar este conjunto de investigaciones y de conocimiento construido. Desde el contexto COVID-19 preguntando justamente por la capacidad de protección de este sistema en la pandemia. Y las posibilidades y estrategias para el futuro inmediato. Y para estos temas que se han vuelto urgentes y necesarios a partir justamente del contexto en el que estamos atravesando una discontinuidad de ingresos laborales para parte importante de los hogares. Tenemos una mesa, un panel bastante robusto. Pero les comento y quienes son nuestros y les presento a nuestros participantes en el orden en el que van a estar exponiendo. Tenemos con nosotros a Claudia Danani, que es doctora en Ciencias Sociales y especialista en Políticas Sociales y Seguridad Social. Y profesora consulta del área de Política Social y coordinadora del libro junto con Susana Gince. Va a estar con nosotros, bueno, Claudia justamente va a estar presentando la línea de investigación del equipo que se expresa en estos tres libros. El último de los tres estamos presentando hoy. Va a estar con nosotros Mariana Lucy, que es doctora en Sociología y también profesora de nuestra casa. Investigadora docente del Instituto de Ciencias del área de Sociología de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que va a estar comentando justamente el libro que presentamos. Nos acompaña Soledad Pavessi, que es magíster en Ciencias Sociales, convención en Políticas Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, y que justamente en la medida en que el último libro que estamos presentando está atravesado por la dimensión territorial de la seguridad social, ella nos va a estar comentando particularmente sobre la situación en Córdoba hasta nuestros días. Y finalmente contamos con la presencia de Alejandro Calabria, que es economista, coordinador de análisis integral de ANSES, y a quien le vamos a estar preguntando, y nos va a estar trayendo justamente este tema hasta el día de hoy, abordando particularmente la cuestión del ingreso familiar de emergencia, entre otras cosas. Así que este va a ser el orden de exposición, primero Claudia, y luego el resto de los colegas, y finalmente vamos a cerrar abriendo lógicamente a los comentarios y las preguntas de todos. Así que bueno, vamos con Claudia primero. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en la presentación del libro, y después en el intercambio que espero que podamos tener, y agradecimiento especial para las y el comentarista, por ponerse al hombro el trabajo que significa la presentación de un libro. Este libro es un libro que está lleno de historia y de historias, y la presentación es casi, diría, la perla de esas historias, porque a quienes no lo sepan, les cuento que con una puntería increíble habíamos organizado la presentación del libro para el 18 de marzo. Es decir, en el año 1 AC, que en este caso no es antes de Cristo, sino antes del coronavirus. Eso significa que de alguna manera estrenamos pandemia y cuarentena suspendiendo la presentación del libro, porque todavía el Meet y las videollamadas y el Zoom no formaban parte tan cotidianamente de los encuentros y los intercambios que, como este, estábamos haciendo. Parece que estuviera hablando de otra vida y de otro mundo, y es más o menos algo así. Decía que este libro tiene historia y que tiene historias, y además tiene su propia historia. Justamente por eso se llama Protecciones y Desprotecciones 3. Como decía Vero recién, le precedieron Protecciones y Desprotecciones 1 y 2, porque se trata de una serie de trabajos colectivos que a lo largo de los últimos y que a lo largo de los últimos años, ya el equipo de seguridad social del Instituto del Conurbano, más específicamente en el área de política social, venimos llevando adelante desde 2008. Esta vez voy a enumerar prolijamente de manera alfabética a quienes participamos de este libro para asegurarme de que esa información la compartimos todos ahora. Somos Alejandra Beccaria, María Ignacia Costa, Javier Curcio, María Victoria Deus, Fernando Falapa, Verónica Mossier y Sergio Rotenschweiler. Pero aprovecho para decir que en las dos ediciones anteriores, en 1 y 2, contamos con otras autorías de colegas invitados e invitadas, que fueron Valeria Esquivel, Carlos Brushka, Francisca Pereira y Gonzalo Vázquez. Y en todos los casos, Susana Jince y yo, como decía Verónica, también, coordinamos las investigaciones y los libros a los que tuvieron lugar. La idea no es que yo hable del libro, sino más bien de la historia en estos poquitísimos minutos, que es algo así como hablar del sentido del libro y algo parecido pasa con la presentación. Cuando en 2008 pensamos el primer proyecto de seguridad social, lo hicimos después de una asociación lícita, quiero aclararlo, con el área de economía del Instituto de Ciencias, porque en la seguridad social se cruzaban los intereses y los temas de los dos grupos. Los temas laborales del área de economía y nuestro tema de interés, que era, lógicamente, el de las políticas sociales. Creo que cuando decidimos incursionar en el tema de la seguridad social, éramos conscientes de que nos metíamos en un campo de estudios que tenía una tradición, que tenía trabajos muy sólidos, trabajos en general desde una perspectiva predominantemente económica, problematizando la fiscalidad estatal y particularmente en este campo, y nosotros creíamos que podíamos hacer contribuciones en el sentido de otras miradas disciplinarias y que además teníamos que meternos en esos temas de los que acabo de hablar. Estábamos parándonos en un momento bisagra del desarrollo de la protección social en la Argentina, entre la hegemonía neoliberal y otro ciclo, otro momento, no sabíamos muy bien cómo denominarlo, y de hecho había muchas discusiones, incluso internamente al equipo, acerca de qué se trataba, pero sí sabíamos que no era aquello de lo cual venía la Argentina en términos de protección y de muchas otras cosas. En ese sentido, lo que más nos interesaba, o en todo caso lo que estaba a la cabeza de las preocupaciones, era la cuestión de la desigualdad, y nos interesaba especialmente los procesos, no sólo de construcción de desigualdad y de desigualación, sino las maneras en que las políticas contribuían en un sentido o en el otro. Eso es lo que hicimos. En el primer libro formulamos eso que también refirió Verónica, el concepto de capacidad de protección como una especie de instrumento, de guía que nos permitiera distinguir y responder preguntas acerca de los distintos ciclos históricos, y ensayamos un panorama general, como una foto y como una película al mismo tiempo, de lo que había sido una explosión de cobertura en el terreno previsional, pero también en el de las asignaciones familiares, aunque en ese libro nos concentramos particularmente en la creación de la AUH. En el segundo libro, que es del 2014, saltamos de la AUH al sistema de asignaciones familiares en su conjunto, profundizamos institucionalmente, metiéndonos con ANSES, con su estructura y con su historia, y además problematizamos una serie de procesos políticos-culturales bastante duros en el campo de la previsión, particularmente el proceso de judicialización. Como se ve, nosotros veníamos trabajando el nivel nacional de las políticas, pero en este tercer libro decidimos pasar ya no solo de las políticas, sino a la situación de la protección en el conjunto del país, y de esa manera incorporamos las desigualdades territoriales, es decir, las desigualdades en la protección, que no provienen de características ni de la inserción de los sujetos, ni de características peculiares o sociostructurales, sino que se corresponde con el hecho de que las personas nacen, viven y trabajan en un lugar o en otro. Era un costado el de las desigualdades territoriales, problematizado en la literatura, pero con menos investigación por debajo y por atrás, y decidimos meternos con él y seleccionamos dos monstruos de distinta naturaleza. Uno, la provincia de Buenos Aires, monstruo por su tamaño, el otro, la provincia de Córdoba, con una gran conflictividad por distintos proyectos de reforma que habían transcurrido durante los años anteriores. En los tres libros, además dedicamos un capítulo o dos, dependiendo del caso, a situaciones laborales específicas, y en este tomo, en el tomo tres, lo hacemos con un magnífico trabajo de María Victoria Deus, que encaró e hizo la historia y registró el proceso del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras agrarias en las transformaciones del Renatre al Renatea y de nuevo al Renatre. Esta no es una cuestión menor. Este libro estuvo todo el tiempo amenazado con convertirse en una pieza de arqueología, porque si yo hablé, si bien hablé hasta ahora del libro, y de la historia del libro, en el periodo 2003-2015, además el libro estuvo cruzado por la historia, porque lo iniciamos en el gobierno que terminó en el 2015, lo iniciamos en el 2013, terminamos la investigación en el 2016, pero allí decidimos que teníamos que actualizar cambios que precisamente la alianza Cambiemos en el gobierno había introducido tanto en un sistema como en el otro, y los tiempos de la edición llevaron a que el libro saliera nada más ni nada menos que en octubre del 2019, es decir, en el momento en el que el tema volvía a estar al tope de los anuncios y las agendas de reforma. Por eso lo que nos faltaba era tener que postergar la presentación por la pandemia. Es así que no la vimos venir, pero también es parte de la historia, porque es cierto que no vimos venir el coronavirus, por supuesto, pero tampoco vimos venir que en 90 días el tema del universalismo podía ponerse en primer lugar de las discusiones a nivel mundial cuando se habla de protección y de condiciones de vida, casi el sueño de lo que durante 30 años habían batallado los pioneros y las pioneras del ingreso ciudadano, no porque el universalismo se haya convertido en una realidad, sino porque adquirió ciudadanía como tema. Esa es la situación en la cual nos encontramos ahora y en la que hacemos esta presentación. Y para no excederme, quiero decir dos últimas cosas. La primera, este libro es un libro grande, es muy lindo, está en papel, pero es un libro también electrónico y de bajada gratuita. Porque lo único que nos interesa, lo único, es que las ideas y la información circulan. Esa es la principal misión, en todo caso, que valida, que da legitimidad a la investigación y a las publicaciones de las universidades públicas. La segunda cuestión, en realidad ahora que lo pienso también está vinculada con la anterior, y es que ojalá sean muchos o sean pocos, o muchas o pocas, las personas con quienes estamos compartiendo esto, ojalá que haya mucha gente que esté en desacuerdo con las cosas que aquí planteamos. Ojalá que haya muchas personas que hayan venido a pesar de que nosotras y nosotros hacemos esta presentación, pensando que van a disentir, pero creyendo también que por eso vale la pena oírnos. Las cosas que hacemos sirven si son capaces de conmover algunos de los puntos de partida que cada uno y una de nosotros sostiene, y para eso también tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Creemos que en las condiciones actuales eso es una cuestión fundamental. Gracias entonces a los que están en todas las distintas salas y lugares de la presentación. Bueno, ¿sigo directo o te espero, Vero? Buenísimo, Claudia. Sí, sigue Mariana. Gracias, Claudita. Mariana. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todos. Pues, en primer lugar, bueno, quiero felicitar a los y las autoras del libro y agradecer mucho esta invitación que como acaba de contar Claudia pasó por muchas etapas, ¿sí? De lo real a lo virtual, en fin, y nos dejó sin la parte de la copa de vino al final, pero no deja de ser una alegría que podamos seguir haciendo estas cosas y creo que muchos hace unos meses decíamos, bueno, ya vamos a ver cuando todo vuelva a la normalidad, esto lo dejamos para más adelante, cuando nos podamos encontrar lo hacemos, y en el último mes, más o menos, dos meses, empezamos a decir, y bueno, si lo queremos hacer en 2020 hagámoslo así, porque si no, no va a pasar directamente. Y entonces así es que estamos empezando a tener este tipo de eventos que, por otro lado, creo que en muchos casos permiten la participación de muchas personas que en tiempos normales no habrían podido llegar hasta el campus un día de semana a las 18 horas, que hubieran estado cursando una materia, en fin, digamos, tiene también su lado positivo sin contar con la grabación, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles los múltiples esfuerzos que se hicieron para que esto suceda, y la invitación en particular a mí, como Claudia contaba recién, este libro presenta los resultados de una investigación, pero de una investigación que es a su vez parte de un programa de investigación que lleva muchos años y que es muy ambicioso, y tiene entonces todas las características de un producto colectivo, ¿sí? Es una compilación donde distintos autores, en general de a pares, van abordando las distintas dimensiones de un problema que es más amplio, y fue pensado, y esto me parece que es algo bien importante para quienes puedan estar interesados, para habilitar, me parece, distintos tipos de lectura. Por un lado, la lectura global, digamos, la lectura general, como de cualquier libro, pero también la lectura parcial de capítulos que pueden funcionar de manera relativamente autónoma, para quienes estén interesados en una dimensión en particular, o en un territorio singular. Pero todo esto, que quizás puede sonar a la descripción de la mayoría de los libros que producimos desde las ciencias sociales, es algo que, en el caso de Protecciones y Desprotecciones 3, está muy bien logrado, ¿sí? Es un libro que tiene una estructura súper clara, que no solo se presenta en la introducción, sino que se repite en todos los capítulos, digamos, donde hay muchos esfuerzos, me parece, para limar ese costado colección de textos que tienen muchas veces nuestras propias producciones, ¿no? Evidentemente hay un producto colectivo, hay muchos autores que trabajaron por separado, pero ese trabajo claramente es parte de una reflexión común que no vino al final, al momento de escribir, sino que estuvo desde el principio, ¿no? Y eso es un trabajo que es muy evidente en este libro. Y en relación con esto, me gustaría señalar un punto más, que el libro sea el resultado de una investigación que forma parte de un programa de investigación, habla de la ambición del libro, ¿no? Y este resultado, digamos, que estamos celebrando hoy, sobre el que estamos reflexionando hoy, es un resultado que fue posible porque contó, al igual que los libros anteriores, con los recursos necesarios para hacerlo, ¿sí? Porque, en primer lugar, porque es obra de un grupo de investigadores docentes que, al menos en su mayoría, se dedican en forma exclusiva a estas dos actividades, investigar y dar clases en el marco de la universidad pública, y, en segundo lugar, porque ha contado con financiamiento por parte de los organismos de ciencia y técnica, para poder hacer posible lo que leemos en este libro, un trabajo de campo que se desplegó en tres provincias distintas, más el área metropolitana para lo que refiere al nivel nacional, que, digamos, que combinó la realización de entrevistas e informantes claves con el análisis documental, con la búsqueda y sistematización de normativa, con el relevamiento de prensa, de prensa nacional, de prensas provinciales, con la sistematización de información de datos secundarios, ¿sí? De tipo sociodemográfico, y me imagino que la mayoría de los que están escuchando lo saben, pero si alguno no supiera, esto es un volumen de trabajo inmenso, inmenso, ¿sí? Uno quizás cuando lee el libro ve un cuadro, un gráfico, una referencia, ¿sí? Entre comillas, detrás de eso hay muchas horas de trabajo de muchas personas, y una investigación de este tipo es imposible de realizar sin financiamiento. Entonces, por si llegara a quedar grabado esto, me gustaría señalar una vez más, aunque la mayoría de nosotros ya lo sepamos, que no se puede hacer esto sin financiamiento. No se pueden producir este tipo de investigaciones de calidad sin financiamiento, sin investigadores que puedan dedicarse a tiempo completo a la investigación, y sin recursos para que esa investigación pueda acceder a todo el material que necesita producir. Y bueno, me parece que nunca tenemos que desperdiciar una oportunidad para recordar estas cosas. Bien, ahora para hablar del libro en particular, ¿sí? De su contenido, y de antemano pido disculpas a los autores, porque pensé un comentario general, sobre todo a partir de las cosas que el libro me había permitido pensar, siendo que además no soy una especialista en la materia, y eso significa que no voy a hacer un comentario sobre cada uno de los textos, y no querría que nadie se sienta mal por eso. Como a esta altura ya todos saben, protecciones y desprotecciones 3, completa el análisis del sistema de seguridad social argentino, que se había comenzado en los dos libros anteriores, pero en este caso se centra en el periodo 2003-2015, con algunas referencias a lo sucedido en años posteriores, lo cual ha significado grandes dolores de cabeza para todos los autores, que tuvieron que escribirle posfacios a todos los capítulos para aclarar lo que había seguido pasando, porque era una historia que seguía, digamos, sucediendo, y además teniendo en cuenta, digamos, o atendiendo a las complejidades que ese sistema de seguridad social presenta cuando se lo analiza a nivel territorial. En concreto, la pregunta que guía el libro es, ¿cómo las políticas de seguridad social correspondientes a distintos niveles de gobierno, nación y provincia, generan efectos de igualación, o por el contrario de consolidación y ampliación de las desigualdades en la Argentina de los últimos 15 o 17 años? En otras palabras, esta pregunta por el sistema previsional argentino que se plantea desde el inicio, es una pregunta que se proyecta sobre el telón de fondo de otra más amplia, que es la pregunta por las desigualdades sociales. Una pregunta que ha ido impregnando cada vez más, no solo las agendas de las ciencias sociales, sino también la agenda política argentina, ¿no? Desde, Claudia situaba en la historia de este proyecto, el año 2008 como un momento, digamos, donde se empiezan a formular ciertas preguntas, bueno, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, una de las grandes cuestiones que se instala en la agenda de investigación en ciencias sociales a partir de esa crisis internacional es la cuestión de las desigualdades sociales. Una cuestión que uno podría decir, bueno, en un punto nunca se había ido de la agenda de las ciencias sociales, las ciencias sociales piensan, algunas más que otras, digamos, piensan las desigualdades sociales casi de modo constitutivo, ¿no? Yo soy, mi corazón es de socióloga, uno no podría pensar la sociología como disciplina científica sin la pregunta por la desigualdad, sin distintas declinaciones de la pregunta por la desigualdad. Pero lo cierto es que, a partir de la crisis internacional de 2008, que tuvo impactos muy diversos, ¿no?, en distintos lugares, uno volvió a ver distintas formulaciones de la pregunta sobre las desigualdades sociales, sobre las modulaciones contemporáneas de las desigualdades sociales, sobre las distintas dimensiones en que esas desigualdades pueden ser analizadas en muchos escenarios diferentes. En nuestro país, además, la tematización de las desigualdades pasó a ser una cuestión de agenda pública y no solo académica, ¿no? Entonces, claramente, el proyecto sobre el que se basa este libro recoge ese guante, ¿no? Y viene a traer algo para decir respecto de una cuestión particular, que es la de la seguridad social, uno podría decirla, el conjunto del sistema de protecciones estatales, en el caso de la Argentina, descompuesto o descompuesto y recompuesto entre un sistema nacional y algunos sistemas provinciales. Las coordinadoras del libro, Claudia, Danani, aquí con nosotros, Susana Gince, en el primer capítulo, que por otro lado es un texto claramente estructurador de la publicación, dicen, el interés del libro es un interés por los procesos de desigualación, ¿sí? Cuando nosotros nos preguntamos por este, o colocamos la pregunta de la seguridad social, sobre el sistema de seguridad social, y sus capacidades de protección, en el horizonte de una pregunta sobre las desigualdades sociales, en realidad lo que nos estamos preguntando es cómo se dan los procesos de desigualación en la Argentina, cuáles son los fenómenos que están en el origen de la producción de desigualdades, y dentro del cúmulo de dimensiones o de factores que uno podría decir están en el origen de esa producción de desigualdades, ¿qué rol le cabe a las instituciones y las políticas públicas? Por supuesto, las instituciones y las políticas públicas son un montón, o pueden ser un montón, ellas se concentran en uno que es el sistema de la seguridad social, ¿no? Entonces, como se señala en el inicio del libro, el interés es examinar los procesos a través de los cuales las instituciones y las políticas construyen condiciones desiguales de vida para adultos mayores y para distintos grupos de niños, niñas y adolescentes, que es donde pone el eje esta investigación. Y aquí es donde la cuestión del territorio cobra singular importancia, ¿no? Como sabemos, la Argentina no es solamente un país grande y diverso, sino también profundamente desigual, y esas desigualdades tienen una inscripción territorial muy clara, pero que se manifiesta de manera variable en distintas dimensiones. Y algunas de esas dimensiones han sido muy estudiadas, ¿sí? Dimensiones que tienen que ver con las características de la estructura social, con distintos grupos de edad, con el género, ¿sí? Con el mercado de trabajo, sin ninguna duda, y otras menos. Este libro, Protecciones y Desprotecciones, justamente se propone atacar una de esas dimensiones, hasta ahora muy poco pensada en clave territorial o regional, ¿no? Y es el de las protecciones que brinda la seguridad social, que en realidad no es la seguridad social, sino las seguridades sociales, en muchos casos, ¿no? Entonces, el objetivo del libro se cumple con la combinación de un análisis del sistema de seguridad social a nivel nacional, para este periodo que mencionaba recién, con la indagación de una selección de casos provinciales, estos dos monstruos de los que hablaba Claudia, y un monstruito adicional, digamos, que es la provincia de Neujén, que tienen en común el no haber cedido a la nación, a diferencia de lo que sucedió en otros distritos, la gestión de las prestaciones de la seguridad social a nivel provincial. Es decir, que son provincias donde el sistema nacional convive con sistemas provinciales. No es que uno sustituya al otro, sino que hay una convivencia, y esa es parte de la cuestión desafiante para analizar, ¿no? Pero, y aquí hay una cosa que me parece muy interesante, y es uno de los aportes muy singulares del libro, no solamente respecto del análisis de la seguridad social en sí, sino en términos conceptuales, que es que en el libro, el territorio no es solo una variable independiente, ¿sí? El argumento de los autores es que en su despliegue, el sistema previsional, o los sistemas que conviven entre sí, producen territorio, ¿sí? Y como parte de esa producción territorial, no solamente están produciendo el territorio singular en cuestión, el territorio cordobés, el neuquino, el bonaerense, sino que están construyendo una peculiar relación entre territorios que se conciben como diferentes y a veces contrapuestos, como la nación y las provincias. Y esas formas de producir territorio varían a lo largo del tiempo, y también se distinguen de sus efectos de igualación o desigualación. Y a la vez, dado de que de políticas públicas se trata, siempre reenvían a formas particulares de concepción, ¿sí? Del rol del Estado. Entonces, y esto me lleva a la segunda cuestión que me gustaría señalar, en estos apuntes muy generales sobre el libro, y es que Protecciones y Desprotecciones es, sin duda, Claudia decía, es un gran libro, un libro grande, es grande, sí. Yo digo que es grande en más de un sentido, ¿sí? Es un libro que seguramente va a ser bibliografía de consulta de muchos investigadores, especialistas o no, de la seguridad social, ¿sí? En mi caso, yo vengo de un campo lejano, sabía muy poco de la seguridad social, antes de leerlo, tengo que confesarlo, ahora sé muchísimo más sobre la seguridad social, pero más allá de ese aprendizaje, encontré en el libro una sistematización completísima de datos referidos a procesos que interesan no solo a los especialistas en la seguridad social, sino a todos aquellos que nos dedicamos a pensar la sociedad argentina contemporánea, ¿sí? No hay proceso de los últimos años, en términos sociales o socioeconómicos, que no esté profundamente atravesado por lo que significaron la creación de la Asignación Universal por Hijo y las distintas políticas de inclusión previsional con el salto que esto significó en la cobertura del sistema jubilatorio, ¿sí? Para quienes como yo nos dedicamos a explorar de qué modo las familias, los hogares, se relacionan con el sistema financiero y cómo se expandió en los últimos tiempos la oferta de productos y servicios financieros para los hogares, estos dos procesos son procesos insoslayables, ¿no? Entonces creo que el libro ofrece un material muy interesante tanto a los especialistas en seguridad social como a los que no somos ni seremos especialistas en la seguridad social, y en ese sentido, los dos primeros capítulos del libro son algo así como todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sistema provisional argentino y no se animaba a preguntar, bueno, ahora ya tiene protecciones y desprotecciones para leerlo y va a sacar esas dudas, ¿no? Sí, oro en polvo realmente. Pero yo creo que más allá de eso que uno puede decir es el objetivo primordial del libro, es algo que viene, lo que nos viene a contar, el libro también puede leerse como un texto que aunque no se lo pregunta directamente, nos ayuda a pensar cómo funciona el Estado. ¿Cómo funciona un Estado federal? ¿Cómo se produce la interacción entre el Estado y los ciudadanos en diferentes territorios y niveles de gobierno? ¿Cuáles son los espacios en los que se produce concreta y cotidianamente, no en términos constitucionales, ese encuentro entre el Estado y los ciudadanos? En varios pasajes del libro, los autores lamentan, un poco lo comentó Claudio hace un ratito, la desactualización de los trabajos por efecto de estas reformas o propuestas de reforma que siguieron teniendo lugar, la famosa reparación histórica, el proyecto de reforma previsional, el cambio de la fórmula de actualización de los saberes jubilatorios, cosas que en muchos casos obligaban a repensar algunas de las conclusiones de los capítulos. Y es cierto que, en la mayor parte de los casos, los cientistas sociales solemos llegar tarde con nuestros análisis. Hay un efecto expost que es medio inevitable, pero también es cierto que la realidad argentina es muy dinámica, demasiado dinámica, podríamos decir. Pero esto no es necesariamente un déficit. Y no lo es, yo creo, en particular en este caso. Este desfasaje entre los procesos que analizan los autores y la situación presente del sistema previsional dice mucho sobre cómo funciona el Estado argentino y cómo se construyen las políticas públicas. Dice mucho sobre ese juego de capas, de juxtaposiciones, de avances y retrocesos, de conflictos entre actores, y de los desafíos que supone para quienes quieran pensarlo. Entonces, en ese sentido, me parece que los capítulos, los tres capítulos sobre los casos provinciales que están en la segunda parte del libro, muestran muy bien las tensiones propias del federalismo argentino, esas tensiones que sin duda se manifiestan por antonomasia en el capítulo fiscal, pero no solo en el capítulo fiscal. Y también evidencian de manera muy clara la juxtaposición y la competencia entre niveles de gestión, nación-provincia, por ejemplo, los conflictos que se producen entre actores diversos, funcionarios, sindicatos, y entre distintas concepciones de gestión, que muchas veces tienen que ver con la oposición o las gestiones de distintos signos políticos en distintos niveles, provincial y nacional, pero muchas veces no tienen que ver con ese tipo de oposiciones, como lo muestra muy bien el caso de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué conflictos aparecen al interior de la gestión cotidiana del sistema previsional en una jurisdicción donde hay continuidad, donde no hay ruptura política? Entonces, esos procesos de juxtaposición y de tensión justamente nos invitan a pensar a abrir, de algún modo, esa caja negra que es el Estado muchas veces y a descomponerlo no solamente en distintos niveles de gobierno, a lo que podríamos imaginar en términos teóricos, no solamente en distintas jurisdicciones, sino también, no solamente en distintos, según el signo político de la gestión, sino al interior de todas esas mamushkas, por decirlo de alguna manera, y a través de ellas. Entonces, me parece que eso, que además habla muy claramente del modo en que el sistema previsional produce territorio, también está hablando de cómo el sistema previsional construye o contribuye a producir, porque no lo hace solamente él, una cierta estatalidad. ¿Qué cara tiene ese bicho que llamamos Estado y que en realidad es muchos bichos con muchas caras diferentes, para decirlo de una manera rápida? Entonces, bueno, por todas estas razones, me parece que el libro es realmente un libro muy interesante, digamos, un gran aporte en distintos sentidos. parece que es un libro que brinda elementos para pensar aquello que se propone pensar, que es el sistema de la seguridad social y las desigualdades sociales y los procesos de desigualación, pero que también brinda elementos para pensar muchas otras cuestiones que sin duda aparecen en el libro, pero que no son su objetivo central. Y por todo eso, invitamos a todos, queremos ver muchas descargas de la edición Spoons en este momento, producirse, dado que todo se hace en el mismo dispositivo en el que están viendo la presentación, con un clic, si esto fuera muy moderno, les aparecería un link al costadito, acá nomás, alguien que lo ponga en el chat, la descarga y que no haya que buscar. Bueno, y una última cuestión que diríamos es al margen del libro, que tiene que ver más con cosas que yo vengo pensando y no yo sola, por supuesto, digamos, con muchos otros colegas desde hace un tiempo y que el contexto de la pandemia me parece dio un impulso renovado a eso, entre tantas cosas que pasaron en estos meses, la pandemia ha contribuido a darle a los científicos una visibilidad pública que hasta hace poco tiempo no era imaginable, ¿no? Y en el caso de los investigadores en ciencias sociales eso ha sido sin duda menor que otro tipo de científicos, que los médicos, que los infectólogos, que los biotecnólogos, pero también sucedió y tiene, fue acompañado en muchos casos de una muy rápida y admirable adaptación de las agendas de investigación para producir datos y reflexiones sobre los efectos que la pandemia va produciendo en distintos territorios, en distintos grupos sociales, grupos de edad, en dimensiones múltiples de la vida colectiva y en la universidad tenemos ejemplos muy claros de ello y en el ICO tenemos ejemplos muy claros de ellos con lo que está haciendo el observatorio conurbano, pero me parece que esa proliferación por un lado esa publicización mayor del trabajo de los investigadores científicos y entre ellos los de las ciencias sociales me parece que acicateó una pregunta que muchos nos venimos haciendo desde hace algún tiempo y que ahora adquiere otra urgencia que es cómo comunicamos el conocimiento que producimos, ¿no? ¿a quién? ¿para quién escribimos? ¿a quién le hablamos? ¿dónde? ¿con qué herramientas contamos? si es que contamos con alguna, ¿sí? para que aquello que analizamos por ejemplo en nuestros libros pueda tener un recorrido más amplio, ¿no? yo pensaba ¿quién querría que lea este libro? bueno, yo querría que lo lean todos los diputados de la Comisión de, ¿cómo se llamará? Previsión y Seguridad Social se llama la Comisión de Diputados yo querría que lo, al menos sus asesores yo querría que lo lean los funcionarios de la ANSES o de los diversos de los diversos organismos de seguridad social provinciales, ¿no? uno querría con este libro y con otros, ¿no? digamos, sobre todo con libros que piensan la política pública que quienes hacen la política pública establecieran un diálogo directo con esas producciones, ¿no? entonces pensaba ¿qué tipos de qué nuevas vidas podemos darles a productos como protecciones y desprotecciones, ¿no? vidas después del libro, ¿no? como, bueno, si el libro es la primera vida, el primer resultado de un trabajo, ¿qué otras vidas tienen? ¿sí? que puedan imaginar esos otros públicos que no sustituyen al libro, por supuesto que no lo sustituyen, el libro tiene que estar ahí, pero quizás un funcionario provincial ve un video de YouTube de 10 minutos, no lee el libro, ¿sí? quizás un asesor lee un hilo de Twitter, que seguramente lea también un periodista que tiene que cubrir el debate parlamentario sobre reforma previsional, ¿no? entonces solamente para cerrar y esto es una reflexión abierta y les digo a ustedes algo que pienso yo constantemente es ¿qué otras cosas se podrían escribir, se podrían producir además de un libro para que este tipo de ideas de resultados de sistematizaciones de información de sugerencias de críticas tenga una circulación cada vez más grande, ¿sí? lo cual por supuesto no garantiza necesariamente ni la recepción ni el debate pero sí una amplificación, ¿no? como la vieja propaladora ¿no? el el megáfono en el techo del auto que va circulando cada vez por más lugares bueno en fin nada más les agradezco nuevamente mucho y a todos y todas y todes les invito a descargar y leer el libro o comprarlo en papel gracias mariana bueno ahí colgamos el el sugerencia de mariana colgamos en el chat donde pueden estar descargando el libro así que inmediatamente pueden estar leyéndolo o a la terminación de este panel y ahora la invitamos a Soledad Pavési por favor a hacer su presentación Soledad te recordamos sí el tiempo por favor así no nos pasamos gracias Soledad desmuteate Soledad desmuteate ahí estás perfecto bueno primero muchas gracias por la invitación una de las cosas buenas de la virtualidad es que puede estar ahí estando en Córdoba así que algo bueno tenía que tener todo esto y felicitaciones por la presentación del libro muy brevemente voy a tratar de ser bien puntual mi idea fue poner en diálogo un poco lo que se aborda en el libro en el capítulo sobre Córdoba con la última reforma que se realizó en la provincia en mayo durante la pandemia entonces para eso voy a recuperar tres ejes que son la situación financiera el proceso de armonización y la incidencia en la igualdad y desigualdad y enmarcarlos en la última reforma previsional de la provincia con respecto a lo primero el déficit y el nivel de gasto del sistema previsional fue un tema recurrente a lo largo de la historia de la caja provincial lo que impulsó diversas modificaciones legislativas hay que tener en cuenta que en los sistemas previsionales cerrados como el cordobés en la sostenibilidad no se juega tanto en la relación activo-pasivo sino en la salud o compromiso fiscal del estado al que pertenecen y que puntualmente la situación financiera el nivel del gasto del déficit que tiene la caja provincial constituye el aspecto más importante de la desigualdad y regresividad del régimen cordobés ya que en la distribución de sus costos y beneficios hay sectores que aportan más de lo que reciben esto es el conjunto de la sociedad recordemos muy bien lo plantea el libro que el sistema previsional de Córdoba cubre al 15% de las personas mayores que tienen algún beneficio previsional esto es aproximadamente un 12% del total de personas mayores de la provincia y los haberes prácticamente casi duplican lo que es el haber medio del sistema nacional siendo que el sistema nacional tiene una cobertura de más del 80% de los adultos mayores en la provincia de Córdoba entonces como les decía acá lo que está en juego es la salud o compromiso fiscal del estado al que pertenecen para pensar la situación financiera y Córdoba venía con una situación muy delicada que se profundizó con la pandemia con lo cual tenía que buscar herramientas para reducir lo más posible el déficit de la caja previsional para que no pesara tanto ese rojo en lo que debía aportar el tesoro provincial para el financiamiento y por esto impulsó una serie de reformas en mayo ya declarada la situación de cuarentena y de aislamiento que redujeron en un tercio el déficit que tenía la caja de la provincia y que con esto logró reducir ahorrarse lo que tenía que poner el tesoro provincial porque de lo que queda para cubrir de déficit que son más de 14.000 millones de pesos el 75% lo va a cubrir la nación a través de los aportes que va a realizar ANSES para el financiamiento brevemente cuáles son las medidas la reforma que impulsó Córdoba en este marco de pandemia la que más impacta en la reducción del déficit fue el diferimiento de la movilidad esto hace que un 60% de lo que se ahorra lo logran a través de esta medida entonces la actualización de los haberes de los pasivos se hará una vez que impacten los aportes con el aumento que perciben los trabajadores en actividad esta medida de diferimiento ya fue realizada en el año 2012 por el gobernador en ese entonces de la Sota y en ese momento fue el diferimiento por seis meses que fue lo que más redujo el déficit durante ese periodo logrando llegar a 2015 con una situación de superávit menor pero superávit al fin de unos 400 millones de pesos en 2015 al cambiar el gobierno nacional y estar garantizado el financiamiento del déficit por parte de la nación la medida de diferimiento fue derogada ahora vuelve y este va a ser un diferimiento de dos meses en la movilidad la otra medida que es la que genera también mayor conflictividad para los jubilados de Córdoba es que los jubilados y pensionados presentes actuales y futuros van a tener un nuevo cálculo del haber que va a ser el 82% del sueldo neto sea con la reducción de los aportes personales que en algunos sectores en la caja de Córdoba esos aportes personales son del 16 o 18% mientras que en nación es del 11% esta reforma ya tiene un antecedente que fue en 2015 donde se hizo el cálculo del 82% pero deduciendo el 11% que se paga que es el aporte de ANSES entonces en ese momento quedó el 82 del 89 en este caso esta nueva esta nueva reforma no va a afectar a sectores que son la mayor cantidad de aportantes al régimen previsional que son el sector docente las fuerzas de seguridad y los sectores del escalafón general ¿por qué? porque también de la SOTA había hecho una medida que permitía hacer aumentos salariales a los activos mediante reducir los aportes personales entonces todos esos sectores ya desde hace algunos años habían dejado de aportar un 18% a la caja y ya estaban aportando más en sintonía con el sistema nacional con lo cual esta nueva forma de calcular el haber va a impactar a un 33% del total de beneficiarios de la caja de jubilaciones y a su vez se fija que ningún jubilado podrá ganar menos de 68.000 pesos con lo cual con este piso se beneficia sobre todo a beneficiarios que correspondían al sector de trabajadores de municipios del interior y no habrá una rebaja directa porque la reducción va a ser absorbida por futuros aumentos otro de los puntos que incluye la reforma es un aporte solidario esto es a quienes sean titulares de más de un beneficio previsional o de otro aporte del estado se les va a reducir se les va a recortar un 20% siempre y cuando esos dos beneficios superen los 102.000 pesos esto va a impactar en un 6% de los beneficiarios también tiene un impacto menor esto fue una de las medidas que más tuvo rechazo a través de la vía judicial y que de hecho en su reglamentación se modificó y la reducción va a ser no de un 20% sino hasta un 20% y no va a ser del total de beneficio sino de alguno de los beneficios entonces bueno en la reglamentación ya tuvo distintas modificaciones para aliviar un poco el impacto de esta medida y por último dos medidas que avanzan un poco en el proceso de armonización con el sistema nacional que es que el periodo para calcular el haber va a pasar de tomarse los últimos 48 meses de promedio de haberes a los últimos 10 años como tiene el sistema de ANSES y por otro lado hay una modificación en el término de las pensiones que la caja provincial pagaba el 100% de haber para una nueva pensión y el 75% después del primer año y ahora lo iguala con el sistema nacional que la pensión siempre se calcula como un 70% del haber del beneficiario que falla entonces todas estas medidas son las que se toman para mejorar la situación financiera que tenía que cubrir sobre todo el tesoro provincial estas dos últimas que avanzan con la armonización me da pie a un segundo punto que se trabaja en el libro y que quiero retomar que es la cuestión de la armonización la relación nación provincia siempre se caracterizó por el conflicto y a pesar de que se han firmado pactos fiscales convenios de armonización siempre estuvo muy atravesada por la cuestión política entonces ese objetivo que tenía la armonización de lograr un sistema más equitativo y justo unificando las condiciones de acceso y los beneficios claramente por lo menos en el caso Córdoba no se logró porque el proceso de armonización de nuestra provincia fue resistido fue incompleto y en muchos casos incumplido entonces quiero recuperar algo que se plantea en el libro que es que la posibilidad en Córdoba de introducir reformas como las que se hicieron ahora en mayo en reformas de movilidad a la baja son presentadas como la única alternativa posible ante la medida extrema que sería realizar la transferencia de la caja previsional a la nación porque aún con esta última reforma se mantienen en alguna medida los dos grandes diferenciales que tenemos con el sistema nacional que es el cálculo del haber inicial que es muy diferente a como se hace el cálculo para el haber previsional nacional y la movilidad que en Córdoba sigue las actualizaciones de los acuerdos salariales por sector sigue manteniendo los diferenciales que obtiene cada sector en actividad y no el índice fijo que pauta que pauta ANSES entonces esto es central porque el pacto contributivo de sostener lo más fielmente posible los niveles de ingresos al pasar de la actividad a la pasividad es algo que los trabajadores del sector público los jubilados y jubiladas y los gremios sobre todo los gremios provinciales no están dispuestos a arriesgar ante una posibilidad de transferencia de la caja por lo cual si bien hay movilizaciones protestas no hay fuertes resistencias si hay reclamos por la vía judicial en este caso los mayores reclamos vinieron por este recorte del 20% el aporte solidario de los que tienen doble beneficio pero también como les decía esta es una medida que afecta a un sector minoritario un 6% de los beneficiarios y que además los que se presentaron en la justicia justamente tenían haberes muy altos acumulaban haberes de 500.000 700.000 pesos con lo cual es difícil que logren amplios consensos pero si lo que logran es rápidamente fallos en contra de la caja de hecho una de las presentaciones del amparo que presentó una beneficiaria de la caja en 24 horas tuvo fallos favorables entonces para no tener la aplicación de este recorte porque en general son beneficios que son del sector de magistrados del poder judicial y el último punto que quería encarar que es uno de los puntos centrales del libro y que un poco está contenido en estos dos aspectos anteriores sobre bueno cómo y quiénes financian el déficit de la caja previsional de Córdoba y cómo fue el proceso siempre conflictivo de la armonización que es la incidencia en la igualdad y desigualdad y seguramente estas medidas tendrán un impacto en la igualdad y desigualdad de los adultos mayores de la provincia de Córdoba y quiero resaltar que esta incidencia se dieron bajo el signo de la solidaridad desde 2008 todas las reformas que se hicieron en Córdoba en el cálculo del haber o de la movilidad fueron acompañadas de aumentos a las jubilaciones mínimas y esta última reforma no fue la excepción de hecho se planteó que ningún jubilado de la caja provincial de Córdoba va a ganar menos de 25.000 pesos de haber y el fundamento que siempre tienen las autoridades para impulsar estas reformas es que necesitan hacer un sistema más sostenible pero también más solidario y en este punto teniendo en cuenta que el sistema previsional siempre reproduce las desigualdades regionales espaciales hay que tener en cuenta que toda política que tiende a elevar el piso las políticas dirigidas a los haberes mínimos o a los haberes más bajos tienen una incidencia en este mapa del bienestar de los adultos mayores y estas medidas inciden leve pero favorablemente en el desigualdades de haberes más bajos y en especial en el caso de la caja de jubilaciones de Córdoba en los beneficiarios del interior sobre todo en las zonas menos desarrolladas que también el libro trabaja muy bien la caracterización de los territorios y en Córdoba tenemos unas diferencias en términos de riqueza en términos de diversificación de la producción entre el norte noroeste más pobre y el centro sur sureste que tiene mayor concentración de la riqueza y estas medidas digo inciden levemente porque el alcance de la medida es reducido porque en la caja de jubilaciones los beneficiarios con un haber mínimo representan aproximadamente un 5% del total esto es muy diferente a lo que ocurre en el sistema nacional donde la mayoría el mayor porcentaje de beneficios corresponde en el haber mínimo pero bueno esta última reforma elevar el piso de haberes se acompañó con lo que decía un ajuste una movilidad a la baja de los haberes más altos a partir de este nuevo cálculo del haber y del recorte del doble beneficio y en este sentido también recuperar algo que se plantea en el libro de que las medidas que se fueron tomando en los últimos años en la caja cordobesa tendieron a reducir la segmentación al menos la de ingresos y que en ese sentido abonaron a generar procesos de igualación y recuperando un poco el eje de este encuentro que era la seguridad social en el contexto de pandemia creo que esta reforma que la pandemia y la situación económica que generó no fue la causa directa de la reforma en Córdoba sino que creo que fue la mejor ocasión para hacerla en la reforma seguramente se iba a realizar no sé si tal cual estas medidas pero después de el equilibrio financiero de 2015 al derogar el diferimiento en ese año el déficit empezó a crecer y estaba planificado un déficit para este año 2020 de más de 20.000 millones de pesos la situación financiera de la provincia se deterioró en los últimos cuatro años sobre todo por el peso que tiene la provincia su deuda en dólares con todos los procesos que hubo de evaluación en este periodo y con el nuevo gobierno a partir de enero se tuvo que sentar a negociar el financiamiento de la caja de jubilaciones porque no iba a poder sostener la provincia todo el déficit como lo hizo en años anteriores y porque además ya había una como una trayectoria histórica de que en los últimos años el gobierno realiza las reformas en la caja apenas pasa una elección lo hizo en 2008 lo hizo en 2012 y lo hizo en 2015 entonces no era de extrañar que apenas asumiera siempre es un tema de debate en las campañas electorales en Córdoba qué se hace con la caja y las primeras reformas se hacen apenas asume el gobierno y eso de ningún modo esmeriló el caudal electoral del peronismo en las elecciones posteriores que es quien maneja el gobierno de Córdoba desde hace más de 20 años y por qué la pandemia entonces fue en esta en esta coyuntura una ocasión oportuna no sólo porque el aislamiento evitó grandes protestas y manifestaciones en la calle sino porque creo que el deterioro de la situación económica a nivel mundial nacional provincial y en términos personales en los que muchos sectores perdieron total o parcialmente su nivel de ingresos habilitó o hizo más permeable el discurso oficial de un ajuste en el marco de la solidaridad entonces la solidaridad de aquellos sectores que reciben más y mejor protección del Estado gracias al esfuerzo de toda la sociedad que financia esos beneficios en la pandemia fue una coyuntura oportuna para realizar este ajuste bajo ese paraguas de la apelación a la solidaridad y por último en resaltar ese valioso aporte del libro en términos de analizar las políticas sociales en territorio porque creo que el caso del sistema previsional en Córdoba es paradigmático para pensar esto cómo la política social incide en los procesos de diferenciación de desigualación o de igualación y en Córdoba es muy particular cómo la convivencia de este sistema previsional nacional y provincial impacta directamente en una desigualdad de distribución de los ingresos en particular de las personas mayores así que bueno eso era lo que quería recuperar espero haber cumplido con los 15 minutos en tiempo y forma y bueno después cualquier cosa profundizamos en los intercambios y en las preguntas gracias vamos entonces Alejandro Calabria esperen que voy a compartir una presentación a ver si recién lo probamos y andaba bien ¿se ve bien la presentación? ¿sí? bueno ok bueno gracias a todas y a todos los autores del libro por la invitación principalmente a Claudia Danani y a Sergio Rotensweiler realmente es un libro que es muy valioso como comentaba Claudia salió publicado en octubre del año pasado en marzo era la presentación se tuvo que suspender porque justo era dos días antes de que se establezca la la cuarentena obligatoria y realmente el libro lo había leído muy por arriba antes de que sea el momento de presentarlo en marzo me ha resultado muy interesante muy novedoso en algunas cuestiones formas de encarar sobre todo el tema de las cuestiones provinciales que no están tan bien explotadas en la en la literatura específica realmente lo abordaron de una forma que me pareció muy valiosa y en marzo lo leí en profundidad es un libro muy extenso y a la vez muy completo así que bueno los felicito a todos y a todas porque realmente es un excelente trabajo la idea de mi presentación más que todo es linkear algunos conceptos que están en el libro referidos como decía Claudia es una investigación que esta es una tercera parte de esta investigación sobre todo en la segunda parte de la investigación en la edición 2 del libro trabajaron mucho el tema de cómo ANSES la estructura de ANSES y cómo ANSES fue brindando distintas respuestas sobre todo en la década diría principalmente de 2005 a 2015 cómo ANSES fue una herramienta fundamental en esa ampliación de la cobertura que tanto mencionaban tanto para los grupos etarios más bajos niños, niñas y adolescentes como para los grupos etarios de mayor edad a través de la UAH en el primer caso y de y de las moratorias en el segundo la estructura de la presentación va a ser primero una breve introducción de dónde estábamos parados en la situación pre-pandemia y luego cuáles son las principales respuestas que está dando el Estado en el marco de esta pandemia que nos toca atravesar claramente en la situación inicial antes de encontrarnos en esta pandemia por el COVID ya enfrentábamos una situación bastante bastante vulnerable socioeconómicamente hablando los indicadores eran bastante bastante malos la pobreza en personas era del del 36% la indigencia del 8% la pobreza en hogares de indigencia estaba en 26% y casi 6% respectivamente esos indicadores que en promedio son muy malos cuando uno los analiza con un poco más de detalle a través de de la condición ocupacional del jefe o jefa del hogar ve que además presentan una gran heterogeneidad por ejemplo si bien la pobreza de los hogares en promedio era el 26% en aquellos hogares que tenían jefe o jefa asalariado con trabajo formal en blanco la pobreza era inferior al 15% pero cuando miramos los cuentapropistas donde hay una gran parte que son informales o incluso los jefes o jefas que tienen salario pero en el mercado informal en trabajo negro la pobreza ya ascendía al 33% en el caso de los cuentapropistas y al 43% en el caso de los informales ni hablar en el caso de hogares con jefe o jefa desocupado donde superaba al 60% y la indigencia superaba al 30% la situación social era bastante acuciante antes de la pandemia en el mercado laboral la situación no estaba mucho mejor en los últimos datos que tenemos eran más de un 10% de desempleo más de un 35% de informalidad en los asalariados y ¿cuál fue el rol de la seguridad social? bueno no nos encontrábamos con un problema de extensión de la cobertura de alcance de la cobertura pero sí un problema en la intensidad porque digo que no había mayores problemas obviamente siempre hay un camino por recorrer pero digo no había mayores problemas en cuanto al alcance bueno entre todos los sistemas aguaches asignaciones familiares contributivas para asalariados para monotributistas para pasivos los regímenes provinciales de asignaciones familiares que también son muy bien abarcados en el libro permitían cubrir a más del 90% de los niños niñas y adolescentes y los distintos regímenes previsionales acés a la cabeza pero también los regímenes provinciales de las cajas nootras preferidas como hablaron ahí en el caso de Córdoba también de la provincia de Buenos Aires de Neuquén y tantas otras estas tres son abarcadas en el libro tantas otras provincias también así como cajas profesionales permitían que más del 93% de los adultos mayores tengan cobertura o sea que no era preocupante el tema del alcance de la cobertura pero sí de la intensidad en ese sentido en los últimos cuatro años es decir entre fines de 2019 y respecto a fines de 2015 el haber mínimo y la asignación universal por hijo cayeron en términos reales un 18% el haber medio lo hizo un poco menos un 8% es decir las prestaciones estaban sobre todo las que se destinan a los sectores más vulnerables bastante por debajo de lo que venían siendo hasta el año 2015 todo esto encima de una situación fiscal bastante comprometida con un déficit importante una baja posibilidad de financiarnos a nivel local particularmente en el caso de la seguridad social además se produjo un desfinanciamiento muy marcado en particular afectada los ingresos de ANSES tanto por la caída del empleo registrado como la caída del salario y también por medidas concretas como por ejemplo el mínimo no imponible a las contribuciones patronales la devolución de la coparticipación etcétera ahora dado este marco digamos viendo que la situación era bastante delicada frente a todo esto nos encontramos ante una pandemia una pandemia que obliga a establecer una cuarentena y la gente obviamente consume menos sale menos y eso genera claramente problemas de desempleo problemas de mayor informalidad laboral si no es en este momento que el Estado tiene a través de sus herramientas de seguridad social que brindan una respuesta no sé cuándo lo tiene que hacer frente a una pandemia creo que es algo que es claro que el Estado va a tener que dar una respuesta y la está dando eso es lo que quiero mostrar ahora primero contar muy por arriba algunas de las principales medidas que se estuvieron tomando por parte del Estado Nacional en el marco de la pandemia después profundizar en una que es el ingreso familiar de emergencia acá yo dividí a las medidas adoptadas algunas de las medidas adoptadas hay varias más pero a las principales las clasifiqué en tres rubros aquellas medidas que aumentan el gasto aquellas medidas que reducen los ingresos y aquellas medidas que no implican ni más gasto ni menos ingresos pero sí establecer facilidades financieras es decir bueno voy a cobrar este dinero que estoy erogando ahora en un futuro o este dinero que tenía que cobrar ahora lo voy a recaudar más adelante por ejemplo tenemos que hubo reducción de alícuota a las contribuciones patronales y al impuesto a créditos y débitos para empleadores de salud hubo un bono de 3.000 pesos a los jubilados que cobraban los menores saberes en marzo que incluyó a 4,3 millones de jubilados y jubiladas en marzo también se duplicó el monto de la UACH que en ese momento estaba en 3.100 se pagó solo por marzo doble y también eso abarcó a 4,3 millones de niños niñas y adolescentes se estableció un bono llamado bono de salud que es de 5.000 pesos que se paga todos los meses a los trabajadores del sector de salud también a las fuerzas armadas a las fuerzas de seguridad se exceptuó del impuesto a las ganancias a los trabajadores de las fuerzas armadas de seguridad y de salud sobre todo lo que sean adicionales horas extras etcétera también ANSES dejó por los créditos saben que ANSES tiene otorgado créditos a jubilados a jubiladas y a titulares de la asignación universal por hijo ANSES suspendió por todos los meses que dure esta pandemia el cobro de las cuotas y recientemente entró un proyecto de ley hace muy poquito en el cual la semana pasada fue esto creo que fue el viernes si mal no recuerdo en el cual ANSES además que no está cobrando la cuota de estos créditos por la división de vengado de interés entre enero y agosto y hasta que dure la pandemia no lo van a hacer o sea que cuando la situación se normalice y estas personas tengan que empezar a devolver sus créditos o sea se les vuelve a cobrar la cuota no van a pagar intereses por todos estos meses se aumentó la prestación por desempleo de 6.000 a 10.000 pesos y además que se extendió en el sentido de que ustedes saben que la prestación por desempleo dura un periodo de tiempo no es para siempre sino que dura un periodo de tiempo incluso si la persona no consigue trabajo en un momento se corta la prestación depende de la duración depende de la antigüedad laboral que había tenido la persona que queda en situación de desempleo pero más o menos está entre 6 meses y un año bueno había muchas personas que en estos meses en abril en mayo en junio se les vencía ese plazo pero claramente el mercado laboral es otro y si era difícil conseguir empleo antes ahora mucho menos entonces a todas esas personas se les extiende hasta que sigamos enfrentando la pandemia su prestación por desempleo además se congelaron los alquileres suspensión de desalojos se congelaron tarifas se prohibieron los cortes de servicios esenciales a la población en cuanto a las medidas principales respecto a la cantidad de erogaciones y al abarque que tienen las políticas creo que las esenciales o las que uno destacaría son el IFE del cual ahora voy a hablar en más detalle abarca a casi 9 millones de hogares después el ATP el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción que es el Estado haciéndose cargo de gran parte de la masa salarial no solo obviamente de los asalariados públicos en su totalidad sino que gran parte de los asalariados privados el Estado paga dependiendo del salario del trabajador y la trabajadora entre la totalidad y un 30 o 40% del salario es un monto que va decreciendo a medida que crece el salario de la persona a salarios más altos es menor la parte que cubre el Estado a salarios más bajos incluso puede cubrir la totalidad el ATP en mayo se abonó a 2,3 millones de trabajadores esto pertenece a más de 300 mil empresas en junio a 2 millones en julio a 1,7 y de agosto a 1,5 el monto va decreciendo porque en la medida que se van habilitando nuevas actividades las empresas solicitantes son menos y obviamente los trabajadores también bueno también se otorgaron créditos a tasa cero a monotributistas y autónomos por hasta 150 mil pesos y a pymes se les otorgó créditos por el 24% de tasa de interés claramente es una tasa subsidiada respecto a la tasa de mercado para que puedan cubrir su capital de trabajo principalmente el pago de salarios que por ahí no llegaban a cubrir con el ATP lo que les faltaba lo podían cubrir con eso todas estas medidas de nuevo el IFE lo pasó implicaron en estos meses erogaciones o reducción de ingresos por el estado por más de 660 mil millones de pesos esto es más de 2,4 puntos del PBI y abarcaron a más de 21 millones de personas en cuanto al IFE el ingreso familiar de emergencia es una una medida transitoria destinada a hogares cuyos integrantes se encuentren o en situación de desempleo o sean trabajadores o trabajadoras de la economía informal también trabajadores o trabajadoras de casas particulares monotributistas en sus categorías A, B o monotributo social a las y los titulares de aguache y a los beneficiarios y beneficiarias del programa Progresar los titulares que cobren el IFE a pesar de que es una prestación por hogar lo cobra una persona se asigna a una persona tienen que tener entre 18 y 65 años de edad el monto es de 10 mil pesos que sería un 59% del salario mínimo vital y móvil de la actualidad cada pago del IFE exige previamente un decreto presidencial el primer pago del IFE se realizó se comenzó a pagar en abril se terminó de pagar en junio el segundo pago del IFE comenzó en la segunda quincena de junio y terminó en julio y ya estamos cursando el tercer pago del IFE que comenzó hace dos semanas y que se va a terminar de pagar en los primeros días de septiembre como se había anticipado en la diapositiva anterior son casi 8,9 millones de personas cubiertas por el IFE en realidad son más porque son 8,9 millones de titulares que cobran el IFE si uno contempla que el IFE cubre a un hogar y no a una persona en particular serían aún más las personas cubiertas pero a partir de ahora voy a hablar de los beneficiarios o beneficiarias me refiero a las 8,9 millones de personas que se les abonó el IFE aquí tenemos la estructura por rango etario y por género se observa una mayor incidencia de las mujeres el 56% casi de los y las personas que cobraban el IFE son mujeres esto se debe esa mayor incidencia de las mujeres principalmente a la titularidad de la UAH si una persona era titular de la UAH cobraba directamente el ingreso familiar de emergencia y la UAH se prioriza siempre a la madre entonces más del 90% de los titulares de la UAH son mujeres el otro motivo que explica la mayor incidencia de las mujeres en el cobro del IFE es que si había más de un solicitante en un mismo hogar se priorizaba a la mujer es decir supongamos el caso de un matrimonio que los dos solicitaban el IFE como solo lo puede cobrar una persona de los dos se le asignaba a la mujer esto explica por qué son casi el 56% de las titulares del IFE son mujeres en cuanto al rango etario más del 60% de los beneficiarios o beneficiarias del IFE tiene menos de 35 años claramente todos sabemos que los jóvenes son el sector de la sociedad más afectado por el desempleo y por la informalidad y precariedad laboral es lógico que ellos expliquen más de la mitad de los IFE otorgados en cuanto a los más jóvenes de todos a la población entre 18 y 24 años el 52% de las personas en ese rango etario percibió el IFE es decir más de uno de cada dos personas entre 18 y 24 años percibió el IFE entre 25 y 34 es el porcentaje de 100 al 44 y es un porcentaje decreciente respecto a la edad en los rangos etarios más elevados el porcentaje de la población que recibió el IFE es más baja principalmente porque o están mejor insertadas en el mercado laboral o ya en los rangos etarios sobre todo de 60 para arriba recuerden que es hasta 65 entonces muchas veces ya estaban cubiertos por el sistema previsional aquí tenemos la distribución de los beneficios IFE por modalidad o situación laboral y también por género claramente la clasificación ya digamos como verán incluye tanto situación laboral por ejemplo trabajadoras o trabajadores de casas particulares monotributistas o informales como también si cobran alguna prestación al respecto lo que observamos es que 5,6 millones es decir más del 60% eran personas que o trabajan en el mercado informal o son desocupadas o desocupados y no están persiguiendo el seguro por desempleo porque quienes persigan el seguro por desempleo no cobraban el IFE 2,4 millones es decir el 27% perciben la UH o la UE que es la asignación universal por embarazo 0,7 millones casi el 8% son monotributistas en cualquiera de las tres categorías que permitía el IFE 2,1% casi 200.000 son trabajadores o trabajadoras de casas particulares y poco más de 100.000 casi el 1,5% son beneficiarios o beneficiarias del programa Progresar cuando uno analiza esta modalidad de situación laboral por género se nota bueno una una mayor preponderancia de las mujeres en el 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 que percibe la UH 25,6% corresponden a mujeres y solo 1,4% a hombres también una mayor preponderancia de las mujeres en el en cuanto a las personas que perciben IFE que trabajan en casas particulares el 2,2% o 2,1% pertenecen a a mujeres también una mayor incidencia de las mujeres casi duplicando a los hombres en el Progresar los varones predominan en monotributistas y en trabajadores informales o desempleados en cuanto a la distribución por provincia el promedio nacional de personas que recibieron el IFE es 19,5% es decir uno casi uno de cada cinco personas de nuestro país percibieron el IFE si uno contempla de nuevo que el IFE no cubre una persona sino que cubre un hogar el porcentaje de personas cubiertas es mucho más elevado todavía uno descompone esto por provincia encuentra que aquellas provincias que presentan indicadores socioeconómicos más complicados más deteriorados tienen una mayor cobertura de su población con IFE por ejemplo en Chaco o en Santiago del Estero casi uno de cada tres personas percibieron el IFE por el contrario en las provincias patagónicas o en Cava que suelen presentar indicadores socioeconómicos un poco mejor ese porcentaje desciende y casi uno de cada ocho personas por ejemplo en Cava cobraron el IFE ahora el IFE no va para toda la población sino que va para personas entre 18 y 65 años de edad con lo cual cuando uno hace lo mismo pero ajustando la población solo a ese rango etario observa lógicamente que es mayor el porcentaje de cobertura si uno mira solamente la población entre 18 y 65 años casi una de cada tres personas percibieron el IFE el promedio nacional casi 32% lo mismo hay una heterogeneidad entre provincias marcada por ejemplo en Santiago de Estero casi uno de cada dos personas en edad de residuo del IFE cobró la prestación cuando por ejemplo en Cava o en Tierra del Fuego el porcentaje o la relación es uno cada cinco aquí lo que hicimos fue todo esto que estoy presentando sobre el IFE está en un documento que se llama Boletín IFE que hicimos en la Dirección General de Planeamiento desde ANSES y está publicado en internet obviamente acá tengo una cuestión de tiempo que de hecho ya me estoy acercando al plazo y puse lo que consideramos principal es un documento bastante extenso tiene más de 40 páginas y está disponible en internet no puedo compartir links porque vieron que no se pueden compartir links en el chat pero si ponen Boletín IFE ANSES seguramente lo van a encontrar fácilmente está en la parte del Observatorio de la Seguridad Social dentro de la página de ANSES aquí lo que hicimos con el equipo es relacionar el porcentaje de pobreza y de indigencia en el gráfico de la izquierda y de la derecha respectivamente respecto a qué porcentaje de la población en edad recibió el IFE lo recibió bueno lo que se observa es una clara relación entre aquellas zonas más vulnerables con indicadores más complicados hubo una fuerte focalización del IFE en esas provincias lo cual nos permite deducir que la herramienta la política funcionó bastante bien lógicamente con las salidades que uno puede hacer una política de 9 millones de hogares que se implementa en el marco de una pandemia en menos de un mes pero realmente estamos muy contentos con la focalización que presentó la política y también estamos muy contentos con el proceso de bancarización que trajo el IFE en la población estos son datos de la primera liquidación del IFE de la que se pagó entre abril mayo y principios de junio cuando uno ve por modalidad de cobro del IFE 2,4 millones percibían la UACH así que cobraron por el mismo mecanismo que cobraban la UACH 1,5 millones un poquito más declararon un CBU y se les depositó en el CBU pero 1,4 millones eligieron cobrar por correo 1,2 millones eligieron tener un código de Redlink e ir al cajero con un código y extraer de ahí más de 800 mil lo mismo pero con un código en Redlanelco cuando empezamos a estudiar estas personas que cobraban por correo por código en Redlink o en Redlanelco encontramos que más de la mitad tenían cuentas tenían alguna cuenta solo que no la usaban para el segundo y el tercer pago del IFE el tercer pago del IFE es el que está corriendo actualmente se estableció que solo podían cobrar por CBU pero esto no implicó dar de baja un montón de prestaciones al contrario los datos estamos procesando las últimas estadísticas del segundo pago del IFE y hay un número un poco mayor de beneficios otorgados hay todavía más personas cubiertas que en el primero no es mucha la diferencia porque la inscripción está cerrada pero hay una pequeña diferencia de aumento todavía de casos de ninguna forma se dieron de baja de prestaciones sino lo que se hizo es se estableció que deberían cobrar por CBU entonces muchas personas lo que hicieron fue validar ese CBU que no tenían en uso que lo tenían pero ni sabían no lo usaban no estaban acostumbrados bueno los que tenían se lo validaron y lo empezaron a utilizar para cobrar el IFE y aquellos que no tenían se les estableció un proceso de apertura de cuentas se abrieron en menos de un mes más de un millón de cuentas hay un gran trabajo de todo el sistema bancario principalmente desde el Banco Nación y del Banco Provincia sobre todo en la provincia de Buenos Aires más de el Banco Provincia estableció que se podían crear cuentas con un DNI a través del celular eso implicó que en menos de un mes se abran más de 500.000 cuentas de las cuales más del 80% están en la provincia de Buenos Aires entonces implicó un proceso de apertura de cuentas masivo y de que muchas personas que tenían cuentas las empiecen a usar se acostumbran a usarlas y lo que nos mostró que la inclusión financiera es algo más amplio que poseer una cuenta sino también es saber usarla y tener el hábito de hacerlo eso yo creo que es algo de los puntos fuertes que nos va a dejar el IFE en el futuro más allá de la eficiencia en cuanto a los tiempos de cobro yo les había contado cuánto se tardó en pagar el primer IFE y cuánto se va a tardar en pagar el tercero y los tiempos de cobro se redujeron bastante eso en gran parte se debe a este proceso de bancarización que les decía esto que está aquí es para principalmente para las y los investigadores del instituto del conurbano que sé que hay varios que están que están escuchando esa presentación y que integran ese instituto estamos elaborando mejor dicho ya terminamos de elaborar estamos por publicar estimamos que entre la semana que viene y dentro de dos semanas vamos a publicarlo en la página de internet en el mismo sitio donde van a encontrar el boletín de IFE que ya está publicado estamos haciendo un boletín de IFE solo de la provincia de Buenos Aires donde va a tener todos los datos agregados de los 135 municipios y además agregados en conurbano y el interior y en las 8 secciones electorales ahí van a tener todos los mismos datos que vimos en esta presentación del IFE pero solo para la provincia de Buenos Aires a nivel municipal yo Sergio me compartió un documento que hicieron también de las principales políticas del Estado Nacional en la provincia de Buenos Aires como respuesta a la pandemia fue un documento que fue de utilidad de hecho está citado en este boletín que les digo porque nos sirvió bastante para algunas cuestiones que teníamos que investigar así que bueno acá todavía no puedo poner datos porque no está publicado el documento pero bueno les podía compartir al menos este mapa con 235 distritos en el cual se ve el ratio IFE sobre la población y obviamente lo que observamos es en la zona de Lamba en la zona metropolitana una una mayor un mayor ratio de IFE sobre la población lo mismo que uno esperaría cuando abre este recorte de Lamba por municipio y lo van a ver cuando esté el documento publicado la semana que viene mayor nivel de focalización en distritos que presentan en municipios que presentan indicadores más vulnerables a modo de finalización considero que el IFE tanto por su montos de derogaciones así como por la cantidad de personas que cubre un quinto de la población es la prestación de más amplio alcance en la historia argentina nunca hubo una prestación que cubra más de 9 millones de habitantes y menos en un mes esto en parte y también está bastante relacionado con algo que estudian en la investigación de protecciones y desprotecciones sobre todo que estudian bastante en la segunda edición de esa investigación en el segundo libro donde analizan en el entendimiento las cuestiones de ANSES esto no hubiese sido posible si durante el periodo principalmente 2005 2013 2015 ANSES no hubiese mejorado sus sistemas ampliado sus herramientas como lo hizo ANSES tenía hace 15 años 200 SUDAYS las SUDAYS son las oficinas de ANSES hoy tiene más de 400 antes era todo papel hoy es todo digital tiene cruces con el RENAPER todas las noches cada noche ANSES cruza información con el RENAPER todas esas cuestiones que se sistematizaron son las que hoy nos permiten dar desde ANSES esta respuesta tan contundente y tan rápida a la población obviamente que siempre hay un camino por seguir mejorando pero esto hace 10 años atrás se ha sido imposible sin duda que el IFE tuvo un impacto muy fuerte en evitar que varios de nuestros compatriotas caigan en situación de indigencia y de pobreza una estimación que hicimos con datos de la EPH nos muestra que por el IFE se evitó que casi 1,4 millones de personas caigan en situación de indigencia y casi 2,8 millones en situación de pobreza lo que hubiese aumentado 3% la indigencia y 4% la pobreza sin duda el IFE nace como una respuesta a una situación económica y productiva puntual por el marco de esta pandemia que estamos atravesando pero también sin duda desnudó problemas estructurales que estaban ahí y que hay que darles respuesta lo único que hizo fue agravar esos problemas y dejarlos al descubierto pero problemas de informalidad laboral problemas de pobreza de indigencia acuciante los tenemos y el Estado tiene que dar respuesta a ello la verdad que considero que es innegable la magnitud del alcance y la focalización que tuvo el IFE fue una herramienta fundamental en este proceso que estamos atravesando en el marco de la pandemia pero que ojalá a futuro y cuando esto pase el IFE haya servido así como decíamos en el caso puntual de la bancarización a nivel más global ojalá que el IFE haya servido para sentar las bases y las discusiones de políticas que deberían empezar a implementarse en la pospandemia bueno muchas gracias Alejandro la verdad súper interesante el informe muy completo seguramente va a haber varias preguntas yo voy a tratar de estar viéndolas en principio una primera reacción en relación al conjunto de presentaciones pero particularmente al aporte de datos tan nuevos que nos está trayendo Alejandro tan nuevos que ahora tengo un chat con un montón de compañeros que están diciendo que buenísimo queremos el mapa de los IFES por por municipio no es cierto que era lo que todos estábamos efectivamente queriendo en el Instituto del Conurbano en relación a algunos comentarios que información tan importante que estuviste trayendo tengo algún comentario y alguna pregunta digamos en relación a esto último que vos decís efectivamente digamos como como periodización de la cuestión y como clave de inteligibilidad está claro que no es la pandemia ni el aspo el que generó el nivel de informalidad digamos particularmente en las zonas populares por ejemplo donde nosotros estamos trabajando sino que muy por el contrario digamos lo que la periodización debería marcar es que esas posiciones de informalidad y de cuentapropismo digamos de bajo nivel de capitalización y bajo nivel de calificación fueron las que se fueron en todo caso engrosando o sea un tema estructural pero en el mismo tiempo engrosando durante los cuatro años anteriores ¿no es cierto? entonces que la periodización completa digamos tiene que incorporar efectivamente esto que vos estás comentando la verdad que tendría montones de preguntas en relación a la presentación que hiciste quería preguntarte en particular en relación al otorgamiento del IFE y que presentaste por los datos sociodemográficos que vos presentaste está claro que una parte importante del IFE en realidad está siendo adjudicado a lo que podemos considerar trabajadores secundarios del hogar ¿no es cierto? es decir no sé si hay alguna información o alguna reflexión en relación a eso o sea en principio justamente digamos por la cantidad o la participación de las mujeres y en segundo lugar por digamos por el rango de edad ¿no es cierto? que creo que fue una una novedad ¿no es cierto? en el sentido de la cantidad de jóvenes que fueron incorporados al IFE ¿no? entonces digo como que son personas que forman parte probablemente de otros hogares donde el jefe de hogar quizás no sea el que está recibiendo el que está recibiendo el beneficio ¿no? entonces en ese sentido quizás en gran parte de estos casos sería como un ingreso complementario del hogar digamos así lo están lo estamos pensando digamos en este en este caso ¿no? si no me equivoco por los datos que vos estás planteando bueno yo hago esta esta pregunta y después quizás otras no sé si 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 nos anotamos con si les parece bien con un par de preguntas y después las vamos las vamos levantando ¿sí? en conjunto si les parece no sé si hay otras preguntas les parece que nos organizamos así ¿no? algunas preguntas más y después las van las van contestando sí de acuerdo bueno o para romper el silencio quizás avanzar Alejandro con esto y eventualmente la gente se va se va sumando nuevas inquietudes bueno sí Verónica tal cual como decís cuando analizamos los datos más allá de que entendimos que había funcionado muy bien la focalización del programa también encontramos esto ¿no? que en muchos casos el IFE fue para jefes y jefas del hogar pero en muchos casos es posible que haya ido para trabajadores secundarios que no implica problemas en cuanto al diseño de la política sino que en muchos casos eran hogares que igualmente estaban en situaciones de vulnerabilidad que quizás el jefe de hogar o la jefa de hogar tenía un trabajo asalariado formal de bajos ingresos digo un salario mínimo o valores similares al salario mínimo y quizás algunos de sus hijos o de sus hijas son estudiantes y no digamos no tienen empleo formal y bueno pueden haber percibido el IFE y eso implica también una ayuda a ese hogar digamos eso sin ninguna duda que pueda haber ocurrido y en cuanto a lo que decías de los mapas que estaban pidiendo ahí los integrantes y los integrantes de del Instituto de Conurbano van a estar todos disponibles este es uno hay más mapas de esos y están todos los datos desagregados por rango etario y por condición laboral y por género por todos los municipios el boletín ya está terminado y entre la sana que viene y la otra se van entre la próxima semana y dentro de dos semanas se va a publicar en la página así que ahí van a tener todo para para desmenuzarlo y darle un gran uso como ustedes siempre analizan con detenimiento todo todo lo que refiere al Conurbano ahí Claudia levantó la mano ahí Claudia sí quería preguntarle a Soledad sin pretender que haga futurismo pero si puede imaginar algún curso de de acción inmediato o alguna que es lo que va a pasar o lo que podría pasar concretamente con la caja provincial si este es un proceso que se pare aquí y en todo caso en algunos años se vuelva sobre alguna reforma o si crees que va a escalar en reformas más avanzadas digamos o en avanzar en las reformas para armonizar y reducir el déficit en realidad si me remito a las pruebas creo que no que va a quedar acá porque en general es un poco lo que decía siempre que hubo un cambio de gobierno hubo reformas por lo menos en los últimos años y fue en los últimos años que la caja estuvo con autoridad con el actual ministro de finanzas o alto giordano y las reformas fueron pos una elección 2008 2012 2015 ahora 2019 y mientras siga el financiamiento de nación mientras no se rompa el vínculo político que es lo que siempre está en tensión con la situación de la caja de Córdoba creo que no va a haber reformas porque este es el último mandato de Juanes Chiaretti y no creo que en términos políticos apueste a irse del poder después de una elección histórica para Córdoba con el mayor porcentaje de la historia con un costo político como un ajuste mayor en la caja de jubilaciones o sea que por ese lado en términos políticos mientras siga el financiamiento de nación no va a haber reformas porque siempre funcionó así la caja cuando hubo financiamiento no hubo reformas cuando nación empieza a cortar el financiamiento lo limita son las grandes reformas la primer gran reforma que fue el diferimiento que fue la que más redujo el déficit fue en 2012 después de que la nación en 2011 dejara de enviar fondos para la cobertura y de la sota fuera a hacer una presentación a la corte para recuperar el 15% de coparticipación que la provincia le da a ANSES entonces después mientras fíjense que en 2015 cuando hay acuerdo con el gobierno de Macri para el financiamiento esa medida el diferimiento que fue la que más beneficio le trajo a la estabilidad financiera se derogó cuando era una medida que ya estaba aplicada aceptada funcionando y uno podría haber pensado que si tanto beneficio le trajo para equilibrar las cuentas podría haber continuado cuatro años después vuelven a esa medida que fue la que le posibilita hoy un 60% del ahorro entonces al estar tan atravesado por eso decía es interesante el abordaje del libro de cómo las políticas al entrar en territorio tienen facilidades o limitaciones obstáculos para la aplicación y en Córdoba a pesar de los convenios los pactos firmados siempre el vínculo político estuvo muy atravesado en la posibilidad de pensar un sistema previsional que realmente avance hacia procesos de igualación no sé si responde más o menos totalmente y ya encuentro ya imagino un acápice por lo menos de protecciones y desprotecciones cuatro para el caso cordobés bueno espero que la presentación sea sin pandemia y con vino y empanadas y empanadas y empanadas no sé si no sé si ustedes pueden ¿cómo? no sé si ustedes pueden ver estar leyendo Alejandro Claudia las preguntas que están en YouTube o se las comento comentalas vos yo por lo menos no las estoy viendo no sé si los demás las ven perfecto entonces les voy a les voy a traer las preguntas hola Tamara Tamara Cipher nos está nos está escuchando nos está viendo y y sin digamos sin anestesia digamos sin esperar para esta gran pregunta al final Tamara plantea Claudia planteó en su intervención que el tema de la universalidad cobró estatus de ciudadanía con la pandemia y quería saber si piensa si está en juego la implementación del ingreso de un ingreso ciudadano en nuestro país esta es la pregunta de Tamara dada la magnitud quizás o la entidad quizás Claudia si la querés tomar y después seguimos a otras sí hola primero hola Tamara aunque no te vea es muy muy lindo saber que estás que estás allí a ver no puedo decir otra cosa que la que estamos la que creo que todos podemos compartir por la información periodística y radial etcétera es claro que es un tema de discusión en organismos en organismos de gobierno y en el caso del Ministerio de Desarrollo Social en la figura del ministro fue motorizada por lo menos una discusión al respecto si lo que yo creo que alguna política y esto ya en muy poco tiempo tuvo varias etapas de discusión y de formulación fueron apareciendo distintas figuras si lo que termina resultando sea algo más parecido o menos parecido a alguna de las distintas propuestas de ingreso ciudadano que circulan y se discuten desde hace como decía yo antes 30 años eso me parece que seguramente va a depender de una cantidad de factores que serán las propias discusiones que evidentemente hay en el interior del gobierno entre distintos entre distintos grupos y de las relaciones y las presiones y las presiones en el buen sentido no estoy denunciando presiones sino de parte de la lucha que es también exterior a las a los organismos de gobierno por parte de grupos sociales organizaciones sociales y distintas formas de asociación que trabajan y que circulan en el tema es decir cuán universal será la política que termina resultando de algo que va a ser creado me parece que a esta altura algo algún primo heredero o hijo adoptivo va a tener el IFE cuán universal sea en sentido sustantivo me parece que todavía es un poco temprano para decirlo depende de el futuro de las condicionalidades las primeras propuestas fueron casi presentadas como liberadas de condicionalidades hoy las condicionalidades y la relación con el trabajo reaparecen casi en igualdad de condiciones con la y en el primer lugar de la de la propuesta y además de el cuánto representa en términos de eso que no me queda más remedio que volver a citarlo la capacidad de protección que tenga es decir cuán representativo sea para proveer a una satisfacción relativamente digna de las necesidades algo va a pasar algo va a se va a llamar universal sí creo que se va a llamar universal cuánto se aproxime a las mejores formas de universalidad me parece que es la lucha que no solamente es la materia que no solamente se da en la Argentina que es a la que está llamada en todos los países porque ahora que se acepta el que está en primer lugar el concepto viene la lucha por quien le pone contenido entonces cuán ciudadano en ese sentido cuánta capacidad de ciudadanización tiene me parece que es parte del proceso social y político en el cual se sostenga bueno tenemos un par de preguntas que van un poco varias preguntas que van en esta dirección para Alejandro está Susana además está Susana Jince en nuestra sala Susana primero voy a retomar algo que dice Romina dice se extraña el multiespacio justamente se extraña no la estamos viendo a Susana por empezar así que se extraña mucho y nos pregunta o Susana justamente le pregunta Alejandro cómo cómo te imaginas que continúa el IFE pospandemia y Gonzalo Vázquez nuestro compañero también del ICO que también está acá en YouTube viendo el panel dice al que quiera de la mesa cómo le parece que podrían o deberían pensarse una continuidad de estos niveles de cobertura del IFE en otras políticas de protección a sectores precarizados en la pospandemia o sea las dos vinculadas a la continuación del IFE y un poco más específico respecto del IFE pero me parece que también en el sentido de la pregunta anterior de Tamara no sé si Alejandro querías retomar algo si no mi conclusión está muy en línea con lo que mencionaba Claudia recién es decir yo no sé qué va a pasar si sé qué creo que puede llegar a pasar y es como decía Claudia creo que la pandemia no sabemos cuánto tiempo más va a durar pero la situación que va a dejar va a durar la pandemia se puede ir pero la situación va a quedar y además como decía también en mi presentación trajo a la mesa discusiones que hace años que teníamos que tener de nuevo no sé qué es lo que va a pasar pero creo que alguna política de la mano del IFE nos va a dejar no creo que el IFE pueda ser sostenido tal cual está por su alcance y por su monto de prestación indefinidamente claramente implica lo decía en la presentación 0,3% del PBI cada pago si uno piensa en una anualización de eso estamos hablando de que el IFE solo serían más de 2,5 puntos del PBI yo no creo que sea algo así pero sí sin duda que alguna política de ampliación de derechos y de mayor cobertura el IFE nos va a dejar me imagino que va a venir más por el lado de los jóvenes ¿sí? llámenlo renta básica llámenlo empleo mínimo garantizado quizá por ese lado puede venir algo también algo que mostró el IFE es que muchos beneficiarios y beneficiarias del Progresar ya no lo percibían el Progresar en 2015 tenía 900.000 adolescentes y hoy tiene menos de 500.000 el monto en términos reales de la prestación hoy es la mitad de lo que era en 2015 entonces bueno yo creo que también puede ser que el IFE nos derive en nuevas políticas y también traiga a la mesa mejorar algunas de las ya existentes aquí tenemos otra pregunta que toca lo que lo que estás diciendo Alejandro que tiene que ver con los posibles como consideran que debería financiarse justamente para obtener un considerable consenso social estas estas políticas de continuación del IFE o de ingreso ciudadano universal que se están que se están mencionando son todos temas pequeños los que están planteando claro una pavada son temitas temitas no yo no puedo decir exactamente cómo se va a financiar porque de nuevo no sabemos ni siquiera cuál va a ser la prestación que nos deje el IFE de nuevo un empleo mínimo garantizado ingreso ciudadano renta básica como lo llamemos así que no sé ni cuánto va a costar fiscalmente hablando ni cómo eso va a ser financiado si es claro que el margen fiscal es reducido pero también es cierto que esto aplica mucho a los sistemas previsionales pero también se puede ampliar la seguridad social en general que los sistemas previsionales y la seguridad social también si son deficitarios la decisión es lo cubrimos o no lo cubrimos no hay sistema previsional en el mundo que no sea deficitario todos los sistemas previsionales del mundo son deficitarios salvo los que son de capitalización individual pero los que son de reparto todos tienen déficit el mayor o en menor medida bueno la decisión es vamos a financiar ese déficit sí o no después habrá que poner en tema de discusión las herramientas habrá que establecer prioridades ahora seguramente hay que ir por un camino gradual pero si está la decisión los espacios fiscales van a terminar apareciendo pensemos en Aguache quien diría digamos de nuevo veníamos de una no era una pandemia pero era una pandemia financiera de 2008 2009 y todos decían no es una locura y se hizo y en un mes estuvo vigente y ya van 11 años y más de 4,3 millones de niños y niñas adolescentes hoy están cubiertos lo mismo con una moratoria los espacios fiscales de alguna forma se van a encontrar lo importante es tomar la decisión y ser prudentes obviamente ser prudentes también es muy importante ahí Claudia levantó la mano Alejandra Claudia si querías decir si no yo quería hacerle un comentario o una pregunta Mariana pero no seguí no sabía que como no veo ando vos bien aquí también te preguntan Alejandro en relación al RENACOM y al RENATEP si podrías comentar un poco su impacto es una política que es del Ministerio de Desarrollo Social no es de ANSES sé que estaban evaluándose en el Ministerio de Desarrollo Social junto con varias organizaciones mejoras en el programa del RENATEP tanto en alcance de la cobertura como en intensidad pero realmente no sé exactamente qué es lo que están evaluando ni cómo porque no corresponde ANSES es un programa del Ministerio de Desarrollo Social Mariana vos si querías intervenir con una pregunta para Alejandro también porque me interesa especialmente el proceso de implementación del IFE y la relación con la bancarización de los beneficiarios que planteaste y hubo un proceso ahí bien interesante entre el primero y el segundo y el segundo pago entonces quería preguntarte un poco cómo había sido ese cruce digamos el decidir estaba relativamente a la mano digamos había que cruzar los datos con los datos del Banco Central para ver si los beneficiarios tenían cuenta o no si podías contar un poquito cómo había sido esa interacción entre las dos patas del Estado digamos entre las dos ventanillas el Banco Central por un lado y Lancet por otro y qué desafíos veías a futuro por ese lado dado que una de las cuestiones que saltó a la agenda con más fuerza y también con un sentido diferente del que venía teniendo hasta ahora fue el de la inclusión financiera sí sí Mariana respecto a eso ahora voy a hablar puntualmente de la bancarización pero la implementación del IFE en general más allá de la bancarización implicó una coordinación entre distintos organismos si bien el organismo liquidador y el que ejecuta la política es la ANSES pero implicó una coordinación con una enorme cantidad de organismos Banco Central Ministerio de Trabajo Ministerio de Economía Ministerio de Desarrollo Social AFIP todos esos organismos interactuaron con la ANSES para poder liquiar el IFE como se liquidó ahora puntualmente respecto a la bancarización hecho ya el primer pago del IFE cuando empezamos a analizar los datos y vimos la distribución de modalidad de cobro nos encontramos con esto que mostré en la presentación cuando hicimos los cruces con el Banco Central vimos que casi la mitad de las personas un poco más incluso la mitad de las personas que habían cobrado por un método no bancario le hace correo o un código de Red Banelco o de Red Link pero sin tener en su cuenta digamos tenían una cuenta ya entonces también viendo la celeridad con que el sistema bancario principalmente el Banco Nación y el Banco Provincia pudieron abrir las cuentas cuando nos dijeron mirá el Banco Provincia tiene un dispositivo en el cual va a poder abrir las cuentas simplemente mandando el DNI a través del celular bueno y eso bueno 500.000 cuentas abrieron así entonces nos dimos cuenta que estaba la posibilidad de llegar en el segundo IFE a que se abone por completo a través de un método bancario y se logró se abrieron más de un millón de cuentas 500.000 aproximadamente fueron del Banco Provincia la famosa cuenta DNI y muchas personas que ya tenían cuenta pero que no la estaban usando al saber que tenían que sí o sí cobrar por una cuenta dijeron ah yo tenía una cuenta en el Banco XXX que nunca la usé a ver ah sí la tengo bueno declaran el CBU y empezaron a cobrar por ahí ¿sí? eso fue esencial para mejorar la seguridad para mejorar la eficiencia y el tiempo en el que se liquida la prestación de hecho el tercer IFE va a llevar casi la mitad del tiempo de liquidación que llevó el primero bueno obviamente contribuye muchísimo a la inclusión financiera también y obviamente también evitó aglomeramiento de personas en los cajeros ¿no? digo saber que te lo depositaban en tu CBU y que vos podías disponer cuando quieras de ese dinero evitó que muchas personas vayan todas juntas al correo a cobrar determinado día cosas que en el marco de una pandemia habría que evitar y bueno eso gracias a esto de pagar solamente por CBU se logró ¿sí? Buenísimo bueno nosotros vamos a estar cerrando en un ratito este panel así que quería acercarles en todo caso dos preguntas que van como sintetizando un poco un conjunto de ¿no? ¿en qué medida estas formas futuras o de la pospandemia sociodadano y demás están relacionadas con alguna forma de inserción laboral de contraprestación laboral de forma asociativa de economía popular y social digamos este este es un primer conjunto de inquietudes que se están presentando y otra digo relacionado con lo que decía Claudia porque efectivamente Claudia señaló que la discusión sobre el ingreso ciudadano en principio esta cuestión apareció en principio cuando estamos hablando de estos últimos dos meses no sé porque todo es muy veloz pero no aparecía como tan central y nuevamente ahora parece estar siendo muy central en esa en esa en esa reflexión o en esas propuestas me da a mí también la impresión y la segunda la segunda cuestión justamente relacionada con eso que se hace que se hace presente acá tiene que ver con uno de los ejes centrales también del trabajo que viene desarrollando el equipo de seguridad social que tiene que ver con la legitimidad de estas políticas y la posibilidad de construir y por dónde construir legitimidad para un ingreso un ingreso ciudadano universal o más universal o hacia lo más universal digamos dos cuestiones en qué medida relación con contraprestación de cualquier tipo o de procesos asociativos detrás y por otro lado la reflexión respecto de la de la legitimidad ¿no? o de de este tipo de de medidas ¿no? en la post-pandemia otros dos temas chiquitos Claudi sí a ver yo quería agregar esos dos pequeños puntos una pregunta o un comentario un intercambio posible disfrazado con Mariana porque apelando a su alma de socióloga como como ella confesó y su por lo tanto también su preocupación en relación con los procesos de igualación y de desigualación la verdad es que oyendo a Alejandro la el proceso de bancarización fue un proceso no sé cuál es el registro que ustedes tienen y que vos Mariana particularmente por tus temas ¿no? pensaba fue un proceso extremadamente penoso para algunos sectores y cuando digo extremadamente penoso digo extremadamente penoso al punto que hay gente que no cobró porque no fue no pudo terminar de concretar los los procedimientos y los trámites frente a todo pese a todos los evidentes esfuerzos que se hicieron y que hicieron más o menos coordinadamente o fragmentariamente ANSES por un lado y los bancos por el otro yo recuerdo en la caja de previsión de Córdoba precisamente que el programa de ciudadanía digital de la SOTA se concretaba en el trámite de la jubilación con un señor de 60 o 65 años que iba con tres hijos y un primo para ver si podían entender cómo tenían que hacer para empezar el trámite digital y no había asistencia más que el del quiosquero de la esquina que les cobraba para ese para ese proceso entonces pensando en Alejandro decía cuánto dejó de aprendizaje el IFE en relación con la bancarización y pregunté se me ocurría cuánto Mariana tiene acumulado a lo mejor de qué debería aprenderse o qué debería transferirse o se podría transferir como aprendizaje para un proceso como este porque no se trata solamente de disponibilidad tecnológica sino de saberes absolutamente elementales de los que hay una generación que tiene que transitar en condiciones de amparo que no se trata de que tengan los teléfonos ni siquiera que tengan la señal sino los saberes para poder circular por eso por ese mundo entonces vos debés tener anécdotas experiencia en relación con la cuestión sí gracias Claudia yo te sumo una cuestión adicional justo durante la pandemia estuvimos tratando con el equipo de investigación en el que yo estoy también en un giro de nuestras preocupaciones originales pero tratando de captar un poco distintas formas distintos límites a la circulación del dinero durante la pandemia y por supuesto mucho más acuciantes en aquellos sectores cuya economía es una economía absolutamente en efectivo o donde la inmensa mayoría transcurre en efectivo y entonces el elemento adicional es que más allá de la tener o no una cuenta bancaria el tema es cuál es la disponibilidad de infraestructura bancaria que existe a vos te pueden depositar el IFE en una cuenta bancaria vos tener la cuenta tener la tarjeta acordarte la clave saber cómo usarla y todo esto son pasos que no son evidentes pero el banco más cercano te puede quedar a 40 minutos de tu casa entonces si además estás en pandemia y no te puedes tomar un colectivo para llegar cómo llegas a encontrarte con la plata del IFE entonces eso significa para el estado un conjunto de desafíos que antes no eran percibidos como desafíos uno puede decir ese desafío ya existía bueno existía sin dudas pero para el estado o para múltiples agencias del estado de hecho para la mayor parte de las agencias del estado no tener una cuenta bancaria no era considerado un indicador de vulnerabilidad yo creo que parte de lo que puso sobre la mesa el IFE es pensar el no acceder al sistema financiero formal como una forma como un indicador de vulnerabilidad social entonces yo creo que el gran desafío es pensar por un lado esto que señala Claudia ¿cuáles son las condiciones de acceso no solamente de tener una cuenta sino de saber usarla de poder usarla ¿qué tiene el estado para ofrecer ahí? yo creo que en ese sentido la falta de la ventanilla física fue digamos una gran dificultad y en muchos casos fueron las organizaciones sociales con presencia territorial en los lugares donde siempre tuvieron presencia en los comedores etcétera en las organizaciones barriales las que resolvieron los problemas haciéndole los trámites a la gente y que justamente lo que pasó con el IFE fue que el problema de toda esa población ese conjunto de trabajadores informales que no cobraba la asignación universal porque no reunía los requisitos porque no tenía hijos menores de edad etcétera que tampoco está jubilada todavía que está en el medio que tiene 50 60 años que no vive en barrios precarios pero que vive en zonas que por ejemplo no gozan no tienen infraestructura bancaria o no tienen buena asistencia de infraestructura bancaria y que no está en contacto con esas organizaciones porque vivía de un laburo de un laburo que era changa pero que le daba un dinero que le garantizaba comer sin ir a un comedor entonces a todas esas personas que son esos millones de trabajadores informales que estaban en tu cuadro en muchos casos no tenían hijos jóvenes sobrinos jóvenes vecinos jóvenes más duchos con la tecnología les costó muchísimo lograr cobrar el IFER accedieron al IFER en población elegible y fueron elegidos pero les costó muchísimo acceder al IFER concretarlo concretarlo sí lograr que eso que estaba asignado que se transformara el cartelito de nosotros recogimos muchos testimonios y dicen no me dicen que tengo que mirar en mi ANSEE lo que pasa es que no puedo entrar porque es una clave lo que pasa es que me tuve que sacar una cuenta de mail y ponerle una clave después me tuve que bajar mi ANSES y ponerme una clave después me tuve que bajar la aplicación cuidar y ponerle una clave y en el medio se perdieron todos en eso o sea un montón quedaron digamos perdidos entonces lo que me parece interesante es como este proceso trae digamos lleva a pensar algo que era un problema que muchos actores y que también muchos investigadores pero que muchos actores sociales y políticos ya señalaban pensarlo digamos como un desafío para el Estado un desafío que es un montón de cosas un desafío que es también la acción digamos que les va a exigir el organismo regulador de la actividad financiera el banco central a los bancos en términos de su capacidad de cobertura de infraestructura bueno porque además de tener la cuenta bancaria hay que tener un banco cerca porque si no no sirve para nada o bueno o sirve para poco sí totalmente no sé si Claudia Alejandro Soledad quieren retomar las últimas preguntas que se hicieron presentes porque ya estamos sobre la fecha sobre la hora de cierre en relación una cosita en relación a la que decía Mariana no solo garantizar la infraestructura bancaria sino pensar la propia organización del Estado porque yo trabajé en ANSES soy trabajadora de ANSES hace ocho años hace un mes ya no estoy más en ANSES pero creo que la declaración del servicio esencial del sistema más importante para la protección social se demoró también y eso no solo impactó en estos inconvenientes para el acceso al IFE de sectores que no tienen acceso a la virtualidad o que no saben cómo hacerlo sino a cobro de prestaciones regulares del organismo hasta hace hasta que yo me fui por lo menos no estábamos otorgando nuevas pensiones no contributivas porque Andis no es declarado servicio esencial todavía entonces las trabajadoras de Andis que estaban en ANSES como no estaban formalmente autorizadas a trabajar no se iniciaron pensiones nuevas ni se otorgaron las que ya se habían iniciado están los expedientes ahí parados entonces la pandemia también nos pone a pensar al Estado en su organización institucional en que un organismo central para garantizar la protección social y los ingresos garantizados en un contexto de cuarentena de aislamiento no puede cerrarse es un servicio tan esencial como otros de los servicios para garantizar las condiciones de bienestar y de vida porque en definitiva también el acceso a la salud depende de otras condiciones de bienestar de ingresos y de políticas sociales para tener condiciones sanitarias sí totalmente de acuerdo con lo que dice María Soledad los trabajadores y las trabajadoras de ANSES fuimos declarados trabajadores esenciales a principios de mayo desde entonces la mayoría estábamos trabajando de forma presencial y tantos otros y otras a través de su casa de forma remota ANSES desde entonces ya está retomando la liquidación de nuevas jubilaciones y pensiones no así en el caso de las no contributivas que como decías corresponden a otro organismo pero lo que corresponde a ANSES que se había dejado de liquidar justamente porque no éramos trabajadores esenciales desde las unidades de atención integral en algunos lugares ya están funcionando obviamente con turnos más espaciados con ciertos protocolos de higiene pero están funcionando en lugares donde hay mucha transmisión comunitaria del virus todavía no al respecto lo que se hizo fue crear lo que se llama la ventanilla virtual que yo creo que también es algo que llegó para quedarse en el cual algunas personas que tenían que hacer trámites presenciales dado que la UDAI no está trabajando presencialmente si están yendo los trabajadores y las trabajadoras a trabajar a la UDAI pero no atienden al público en algunos lugares en otros sí entonces se hace todo a través de internet de nuevo y ahí voy a lo que decía Mariana y también Claudia está buenísimo tener la herramienta después si la población a la que uno tiene que prestarle los servicios no tienen las herramientas o los conocimientos para utilizarla ahí también tiene que estar el Estado pero hoy alguien puede generar tramitar su jubilación y su pensión desde su casa a través de la ventanilla virtual de hecho ya sé que un caso puntual no hace a la generalidad pero la semana pasada falleció el padre de mi mejor amiga falleció el lunes el jueves la madre tenía la pensión tramitada el viernes tenía fecha de cobro y cobra ahora en octubre eso es todo tramitado a través de la ventanilla virtual y porque ANSES cruza información con el RENAPER todos los días la persona falleció el lunes el miércoles ANSES ya tenía en su base en su ADP que es la base de datos personales ya tenía a la persona cargada como fallecida y al día siguiente se le generó la tensión a la persona que ya estaba jubilada la que falleció y era más rápido el trámite esas cosas se mejoraron bastante yo creo que la ventanilla virtual llegó para quedarse por ejemplo sin duda que en la medida que se vayan abriendo más ciudades y algunos otros organismos del Estado también vayan siendo declarados esenciales la cosa se vaya aceptando un poco más una pequeña acotación un poco también en relación a lo que reforzando lo que decía Mariana yo tengo una mirada un poquito distinta en relación a la cantidad de problemas que hubo respecto del cobro y la tramitación del IFE sobre todo teniendo en cuenta la contundencia de los resultados o sea teniendo en cuenta la contundencia de los resultados podemos decir que si no hubiese habido tantos problemas no sé qué cantidad de inscriptos tendríamos o sea que de alguna manera los problemas estuvieron pero en un tiempo realmente récord esos problemas se fueron solucionando y en relación a esto además por supuesto de la presencia del ANSES en el lugar en el territorio me parece que nosotros a partir del trabajo que estuvimos haciendo del Instituto del Conurbano una de las justamente de las heterogeneidades importantes en relación al éxito de la implementación del IFE tuvo que ver con los lugares en los cuales esto fue tomado o no por parte de las organizaciones sociales entonces no es solo digamos la presencia del ANSES por supuesto que sí en el territorio sino también en este como en otros temas como la asistencia alimentaria además lo que hizo la diferencia fue la articulación con las organizaciones sociales entonces ahí que fueron realmente facilitadores tecnológicos para hacer los trámites y demás digamos en algunos casos los mismos municipios o sea los mismos municipios en algunos casos por ejemplo el municipio de Morón en particular digamos colaboró puntualmente con todos sus vecinos digamos para completar y solucionar y levantar los problemas que se fueron presentando pero ahí digamos como que justamente la implementación a nivel local se ven un conjunto de articulaciones que finalmente hacen a la heterogeneidad digamos que podemos ver de la implementación de eso a nivel local pero bueno muy puntualmente en relación a este tema no sé Claudi si querés si querés comentar algo en relación a la pregunta respecto de la legitimidad que ves a partir de digamos de todo el proceso que se fue dando en la pandemia en función de posibles despliegues del ingreso ciudadano cambios en relación a la legitimidad o no de estas políticas futuras como para para cerrar digo aprovechándote porque sé que es uno de los temas ¿no es cierto? Dos cosas muy muy breves quiero quiero decir una es que y me parece que completa y vuelvo sobre la pregunta o el primer comentario el puntapié inicial de Tamara y algunas de las otras cuestiones quiero decir algo que es una convicción que en todo caso no le cargo a nadie pero es que la el universalismo o y la el carácter universal de las prestaciones de la protección etcétera no es una agenda de la sociedad argentina es una agenda de grupos técnicos de grupos intelectuales de grupos políticos bienvenido que así sea no estoy negándole valor por esa razón sino intentando decir y por eso sobre el final medio rápido lo dije y tal vez no fue muy claro que una política que pueda ser más o menos robusta y reconocida como universal es decir como ciudadanizadora es algo que tiene que hacerse un lugar que hay que pelear por lo cual hay que discutir y que hay que disputar porque arranca de atrás las transformaciones de el sistema de protección que nosotros pudimos documentar y sobre los cuales estuvimos hablando en estos años muestran que en realidad las intervenciones más igualadoras y fíjense en reflex me parece que el ejemplo que trajo Soledad fue fantástico gobiernos como los que ha tenido la provincia de Córdoba terminan alguien podría decir por las malas razones no importa pero produciendo intervenciones que tienen más efecto igualador que el que tienen políticas de un signo que podría identificarse reconocerse o aspirarse a que fueran más progresistas en ese sentido el universalismo no es el futuro tiene que ser un programa de acción y de acción que nos comprometa como ciudadanos y ciudadanas no como investigadores e investigadoras tienen que ganar legitimidad precisamente Verónica tienen que ganar el reconocimiento de decir hay un lugar y está bien son deseables eso deben ser la segunda cosa más breve pero es la más importante es que seguro que represento ahora sí a todas y todos los autores muchísimas gracias al comentarista y las comentaristas gracias por el esfuerzo enorme que hicieron y porque recién decíamos con Mariana aprendimos un montón con los comentarios y con las cosas de ustedes no quiero ocupar más más lugar porque son ellas y él quien tienen que hablar bueno arranco yo gracias Claudia Verónica por la invitación también acerca a Rottenweiler que fue quien me convocó fue un gusto primero leer el libro que de nuevo los y las felicito porque es de un gran nivel y me fue muy útil en varias cuestiones laborales adelante con protecciones y desprotecciones cuatro vamos siempre por más y bueno gracias de nuevo por la invitación y ojalá que cuando todo esto pase se haga no sé si ya para la presentación del cuatro pero si no hacemos la remake de la tres presencial ahí sí con las medialunas o con un cafecito de por medio comprometido dale bueno lo mismo gracias por la invitación un gusto gracias por dar este espacio al caso de Córdoba ahora que como dijo como dijo el presidente somos todo lo mismo ya Córdoba no es la isla así que está bien que nos incluyan así que bueno muchas gracias felicitaciones y espero que nos volvamos a encontrar y que avancemos en pensar la política social en territorio porque bueno muchos de estos desarrollos nosotros para los que vivimos en el interior en las provincias son muy interesantes nos permite pensar nuestro lugar pero queremos participar también en estos debates y abordajes con las miradas más territoriales bueno gracias a todos gracias gracias a todos todas por la invitación por la oportunidad para conversar y aprender y a todos los que estuvieron mirando todo esto hasta esta hora también gracias a todos un lujo el panel realmente la gente bueno a Susana está prometiendo ya te digo Claudia está prometiendo ya que están en protecciones y desprotecciones cuatro y bueno todos todos están mandando muchos besos y muchas felicitaciones y que fue un lujo bueno y yo comparto bueno desde el área por supuesto y la carrera de política social los abrazo con abrazos prepandémicos a todos y esperamos vernos en el en el próximo panel y le agradezco muchísimo a Maximiliano y a toda la gente del City que nos hizo esto que nosotros nada hubiésemos ido al multiespacio con media luna pero esto no lo sabíamos no lo sabíamos hacer así que bueno muchas gracias a todos nos vemos gracias también a vos Vero chau no por favor fue un lujo chau chau